El aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días vamos a prolongarlo hasta el día que termine la Semana Santa. Es un largo camino que tenemos que enfrentar, como siempre les digo, esto es como... es una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos. Pero estoy seguro que esto tiene mucho sentido y estoy seguro que si lo seguimos cumpliendo los resultados van a ser muy favorables. La verdad, están haciendo una labor muy humana. Están transmitiendo directamente al señor que está aquí al lado, que es mi compañero de cuarto. José, saludos a su hijo, ¿lo ves? Está más contento con su hijo. Hola, buenos días. Bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo están? Estamos de vuelta acá, soy yo. Bienvenido, bienvenido. Soy yo, bienvenida a Bray también, bienvenida a Bray. Que volvimos. Bueno, gracias a todas las chicas que me estuvieron reemplazando estos días entre las vacaciones y la cuarentena que tuve que hacer porque veníamos de viaje de vacaciones, con María de vacaciones que fueron días. Bueno, vacaciones así como... Cortitas, cortitas. Pero bueno, pero bueno, estuvieron buenas. Acá estamos, acá estamos y bueno, vamos a seguir con el tono que estamos teniendo en LAN porque la actualidad obviamente preocupa y muchos siguen aumentando los casos, aunque la curva está aplanada. ¿Cómo estamos, Maite, con los números? 75 nuevos casos, 820 el total y solamente, porque la verdad que hay que decirlo también, 22 son los fallecidos. Hay 228 personas que ya fueron dadas de alta y recuperadas de este virus. Sí, que eso no lo dice nadie. Claro, digamos, forma parte del total, pero están ya totalmente recuperados. Y esto me llamó la atención también que veía en el parte que hace el Ministerio de Salud. La principal franja etaria afectada es de personas entre 20 y 59 años. Muy a un promedio de 46 años. Muy diferente a los datos que se arrojaban al principio, ¿no? Donde siempre se apuntó a la gente mayor, obviamente por cuestiones que tienen que ver con... La de riesgo, ¿no? Claro, de riesgo. Evidentemente se están cuidando mucho más. Bueno, eso hizo. Totalmente, totalmente. Y hay casos, obviamente, en otros lugares del mundo de gente muy joven. Hace estos días falleció una chica, no sé si fue en Francia o en Italia, que tenía tan solo 16 años. Muy chiquita. Que había ido porque se sentía mal, la madre la llevó, estuvo internada. Primero no le dio positivo el coronavirus. La llevaron, la mandaron a su casa a las pocas horas o al día siguiente empezó con los síntomas. Luego llamaron y le dijeron que sí había dado positivo. O sea, hubo ahí como un error, finalmente falleció. Sí, retenemos que lo que hay que hacer es quedarse en sus casas y cuidarse y tomar todas las precauciones. Los que tenemos que salir por el trabajo o hacer las compras, tratar de salir una sola vez por día. Lo menos posible. La limpieza es fundamental. Lavar de manos con agua, jabón, alcohol en gel y, bueno, la lavandina mezclada con agua, como ya todo el mundo explicó. Y no tocarse todo el tiempo la cara, que es una costumbre que tenemos. Es una de las cosas más difíciles, ¿no? Yo con el pelo estoy sufriendo un montón. Hay que atarse las manos. Sí, las mujeres con el pelo, hasta el vos, Andrea, que le tocas todo el tiempo. No, yo estoy así. Hay que atarte. Igual lo mejor es el agua y jabón, porque el alcohol en gel igual la gente se reseca mucho. A mí me recomendaron usar anteojos, ya sean de solo o lo que fuere. Por ejemplo, yo tengo un tic, así como el de Andrea, puede ser el del pelo, de tocarme mucho los ojos. Tal vez no lo hago en vivo, pero sí, pero en casa sí. Y digo, yo estoy, no sé si tendrá que ver, estoy la pelada de la vista hace muchos años. Y tengo como esa sensación de tocarme todo el anteojo. Es algo que tengo que erradicar. Entonces, viste, a veces estoy en casa y me doblo una gafa. Hay uno como transparentes que usan en las farmacias. Sí, porque son hábitos que, malos hábitos. Porque además... Y bancarse también el aislamiento, porque no queda otra. No hay otra salida. Se los digo yo que estoy encerrada hace 15 días. O sea, la arranqué mucho antes. La cuarentena. ¿Cómo la llevaste? Y yo me bajé del avión cuando volví, desde mi casa y me quedé hasta ayer. Salí a hacer compras. Claro. Una vez y hoy para venir al canal. Yo te pregunté si no te mareaste, pero era rara la sensación. No, bueno, muchos especialistas lo que dicen, no, 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 no me mareé. Es raro salir a la calle y no ver nada. Cuando estás mucho tiempo encerrado te da como... La última calle que vi era la calle normal de hace un mes atrás. Claro. Y cuando volví era otro... Es otro el mundo, directamente. Era otro paisaje. Pero bueno, todos los especialistas... Estuve hablando con psicólogos, con gente que se ocupa puntualmente del estrés también, porque genera el encierro mucho estrés y mucha preocupación, sobre todo para la gente que tiene que ir a trabajar y vive de su trabajo día a día. Nosotros somos privilegiados, tenemos otras opciones, pero hay gente que vive de lo que factura en el día y el aislamiento y el encierro te rompe la cabeza. Lo que todos recomiendan es hacer rutinas. Claro. No dejarse estar, bañarse, aunque parezca una pavada. No, no, es que... No recomiendan todos vestirse, levantarse, sacarte el pijama. Tener horarios. No, hay que cambiarse, porque uno de los síntomas reales de la depresión es estar todo el tiempo en pijama y sin bañarte. Sí, es que eso es lo que... Y sobre todo, bueno, en mi caso, cuando hay familia numerosa y con los chicos, es muy importante. Yo me puse como muy exigente. No sabía que era tan exigente como lo estoy siendo últimamente. Digo, me estoy como reconociendo en otro aspecto de mi ser. Levantarse... No digo que haya falta levantarse a las 7 de la mañana, como cuando vas al colegio, como cuando vas a trabajar. Aprovechen para dormir. El día es más largo, podés dormir un rato más, pero la idea es levantarse, bañarse o por lo menos cambiarse la ropa, lavarse los dientes, desayunar, armar una rutina en la mesa. Bueno, yo me despertaba para ver el programa. O sea, todos los días, 10 y media, me despertaba para ver el programa. Bueno, yo me levantaba muy temprano. A mí me gusta mucho hacer actividad física durante la mañana. Rindo más que a la tarde. Cuando vengo a LAM no lo puedo hacer, por eso lo tengo invertido. Pero en estos días de cuarentena... ¿Cómo haces con Juanita, que está gateando allá los primeros pasos? Juanita, que la vi con las redes. Está tocando todo. Está tocando todo. Bueno, el día que yo salí en vivo acá... ¿Cuánto tiene? Que ese día conducían... Juanita va a cumplir ahora en plena cuarentena. ¿El año? Sí, sí, no, 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 claramente no va a haber festejo. No te va a tener fiestita. Eh, no festejamos en casa. Sí, ya está. Es lo de menos. Sí te digo, es lo de menos. Pero no va a haber salón. Pero sí, me preocupaba mucho y ese día yo le consulté a un médico que estaba acá porque el hecho de que ella tuviera... ¿Cómo evito realmente? Lo digo, me lo planteo a mí y para todas las madres que atraviesan lo mismo. Porque tienen que aprender a caminar. ¿Cómo evitar? Porque a un chico de 8 años se lo puedes explicar. Bueno, uno más grande ni hablar. Pero a una bebé, ¿cómo le explicás que si su desarrollo tiene que ver justamente con el tacto y con el contacto con todo? Paredes, pisos... ¿Igual? Es tremendo. No, te digo que te usé el alcohol en gel. Pero igual ella no sale. Ustedes tampoco salían, entonces no hay posibilidad de contacto en tu casa. Exactamente. Pero te genera una paranoia. Agarra algo del piso y se lo mete en la boca. Si vos limpiás con alcohol en gel o con lavandina, el virus se va de la superficie, que es más improbable. ¿Y cómo lo hacemos ustedes? Nosotros limpiamos todos los pisos de la casa con lavandina, pero no con un trapito. Perdón. ¿Limpiamos? No quiero entrar en detalle. Yo no lo hice, pero no importa. Fue tipo con cepillo, medio boxe el tema en todo lo que tenía que ver con la superficie de la casa donde Juana se desplaza y bueno, nada, eso básicamente. Después también entiendo que ella es lactante, o sea, toma la teta y el médico acá me decía y el pediatra también al que consulté, que bueno, el hecho de que sea una bebé que está tomando la teta, también sus defensas están súper altas, están muy inmunizadas. De alguna manera, eso es un gran preventivo. ¿La tenés vacunada contra todo? Mariana, nos tocó, como decía antes, estar de vacaciones y Mariana con los chicos. Sí. Lo padeció, estuvimos hablando mucho por teléfono esos últimos días porque bueno, no sabíamos cómo volver, nos volvimos antes de que se cierren todos los aeropuertos, por suerte, pero igual fue dificilísimo volver. Fue muy difícil volver, yo ese día previo... ¿Te angustiaste mucho? El día, sí, porque nosotros estando de viaje... Estaba caminando por las paredes. Sí, nosotros estando de viaje, a ver si también hay que decir la verdad... Estás en otro país, no tenés tu gente. Yo en un momento pensé, antes de que el presidente anunciara que, bueno, lo que luego anunció, que se iban a cerrar las fronteras, pero que fue paso a paso, tampoco fue tan abrupto. Realmente siento que el presidente, en ese sentido, o sea, yo me sentí muy respaldada. Sí, tomó las medidas a tiempo. Tomó las medidas muy bien. Y más allá de las medidas, creo que todos los argentinos las estamos apoyando, está buenísimo que los argentinos las estemos cumpliendo en su gran mayor. Sí, además viene dando, perdón el link, viene dando resultados. Hay un alto acatamiento, hay zonas que son más complicadas, como el conurbano, que hay desastres de gente por todos lados, no cumpliendo nada. Hoy agarraron gente que iba a pescar. Y es incontrolable porque es un montón de gente. Obviamente está la voluntad de controlarlo, pero depende de nosotros. Si no nos cuidamos nosotros... Y además, ¿sabés que vi mucho también que entre los ciudadanos, entre nosotros mismos, he visto mucho en el barrio gente que estaba por ahí charlando, en la vereda, a una distancia que no era la correcta, fue un vecino y le dijo, a ver... Evitémoslo. Evitémoslo, los propios vecinos. Que nos estamos cuidando todos. Pero también es natural, porque no está mal, igual no hay que hacerlo, pero el aislamiento te lleva a un estado de locura que querés hablar hasta con los vecinos. Esos dos que estaban charlando no lo hicieron a propósito. Es que evidentemente... El vecino que nunca saludaste, hoy le hablás. Claro. Bueno, yo creo que tomé conciencia también un poco, no sé si a vos te pasó, Ángelo... Pero para que me fui del viaje, ¿cómo hicimos para volver? Que tomé conciencia más cuando volví, porque cuando estábamos allá, el hecho de regresar y no saber cómo íbamos a hacerlo, yo el pasaje lo tenía, lo tenía en fecha, justo coincidía con la fecha previa a que el presidente había anunciado que ya no iban a aterrizar vuelos de todas las aerolíneas, sino que solo iba a a aterrizar aerolíneas argentinas. Mi vuelo era previo. Pero hasta que eso se anunció oficialmente, había un sinfín de información. A mí me sonaba el teléfono. Claro, el día que queríamos volver era el día que el presidente todavía no había hablado. Y me decían, no, me decían, se va a cerrar todas las fronteras, no vas a poder volver. Pero cómo... Para mí era una locura. ¿Cómo si yo soy argentina? ¿Me van a dejar acá tirada en Estados Unidos? No, y acá me parece que había otra... Porque a mí me pasaba... Bueno, hablé con vos en el día previo. Me parece que ustedes, los que estaban... No sé, después me pasó también con mi abuelo que estaba en Brasil, que entró en zona de riesgo. Me parece que acá estábamos mucho más sobreinformados con el tema y estábamos mucho más perseguidos que ustedes allá. No, bueno, mucho más sobreinformados. Y también había como una desinformación en el sentido de que cuando no había todavía un anuncio oficial, como suele pasar a veces, ¿no? Y el avión, que es uno de los focos de contagio, por eso se cerraron todos los aeropuertos, ¿cómo hiciste con los chicos? Tremendo. Yo fue el peor vuelo de mi vida. Yo no dormí en toda la noche. ¿Qué pensás que en el avión te va a pasar de todo? No, Juana no durmió. Yo, obviamente, claramente ahí está conectado con lo que, ¿no? Como una madre transmite a su bebé todo. Porque no durmió en todo el viaje. Tremendo. La pasé realmente mal vista cuando decís que quiero llegar ya. Pero que te daba miedo estar ahí adentro por el contagio. Sí, sí, sí. Encerrada. Encima tenía una... Viste, quería reclinar el asiento para poder dormirme. Justo mi asiento estaba roto, así que me tuve que ir a otro. Me peleé un poco con la gente de Aronía. Uno de los señores, ahora ya pasaron tantos días, me olvidé el nombre. Creo que era Ángel, un divino. Mira, Ángel se llamaba... ¿Cómo te vas a olvidar ese nombre? Justo me... Justo se llamaba Ángel. Ángel, un divino, un amor. Pero bueno, después los otros comandantes, que prefiero ni recordarlos, muy maltrato porque no me dejaban moverme porque decían que había dos asientos, que era una mentira porque yo creo que no era así, dos asientos guardados en lo que era la parte de primera business para, por si había algún... Si alguien se descomponía. Mentira. No era así, era que simplemente, no sé para qué los venían realmente. Creo que se turnaban ellos. El baño de lo que sería primera o business dentro del avión, que es la parte de adelante, estaba anulado. Era solamente... Para la tripulación. Para la tripulación, exactamente. Y el otro baño lo compartíamos entre todos. En otros casos y en otros que tienen que ver con los transportes, hay que tener paciencia, tener la mayor cantidad de calma porque toda esta gente también está trabajando y está ayudando a que todos volvamos. Y están haciendo lo mejor por cien. Pero uno está estresado y te genera lo peor. Y la hacen por cien por cien. Por eso no vale la pena, digo, entiendo mi estrés y el estrés de ellos, que también con este señor Ángel que hablé, que creo que era uno de los comandantes, me decía, me dice, nosotros no somos inmunes. O sea, nosotros también... Claro, estamos en riesgo. Estamos en riesgo. Estamos en riesgo. Estamos en riesgo. De hecho, pueden negarse a hacer vuelos. Sí, ellos pueden negarse. Los que fueron a hacer vuelos de repatriación pueden... Se pueden negar y no a hacer. Sí, lo hacen de verdad con vacaciones. ¿Cómo fue lo de tu abuelo? No, mi abuelo estaba en Brasil de vacaciones. ¿Qué edad tiene? Se fue el 5 de marzo, 81. Mi abuelo está re bien, todo. La mujer es hipertensa. Pero claro, cuando acá empezó a hablarse, allá estaban en la playa, todo. Nosotros acá ya estábamos haciendo como un aislamiento nosotros preventivo. Bueno, en Miami estaban todos en la playa, en los boliches, en los shoppings, todo. Allá no había. Cuando empezó a tener ciencia sola en Miami, a mí me escriben muchos de allá. Inicialmente se hablaba mucho del grupo de riesgo de gente mayor y yo me empecé. Yo le decía, mirá, abuelo, no sabía cómo, no quería transmitirle más nervios. ¿En qué parte estaba? En Canas Vieiras. Y bueno, y él me dice, no, mi abuelo está bien, mi abuelo figura bien, ya hice el check-in, se iba el sábado. Y acá el miércoles se decía que cerraban las fronteras de los países de riesgo al día siguiente. Hablé con gente de migración y me decían, mirá, es probable que él pueda hacer el check-in, pero no va a volar. Claro. O sea, una vez que cierran el espacio aéreo, no vuela. Y yo no quería que él vaya al aeropuerto. Encima llegaban unas imágenes de los aeropuertos de Río, viste que la policía en Brasil. Sábados y golpeando a la gente. Claro, medio como distinta. Y bueno, por suerte fue el último vuelo que salió, de hecho, de la TAM. Después el resto fueron de repatriación. Fue uno de los vuelos que autorizó el gobierno para que vuelvan. Y vino y tuvo que hacer la cuarentena, sin síntomas. Sí, está haciendo la cuarentena, que se la está bancando bastante bien, pero mi tía le dejó todas las compras. Como Ángel, el que viene de viaje, hace cuarentena, peor. Total. Total, sí. Lo cierro total. Sí, decir, los padres de Pablo. Gran hermano. Gran hermano. Gran hermano. Con teléfono, por suerte. Que también estaban en Estados Unidos y que tenían previsto quedarse bastante tiempo más, porque toda la familia, son personas grandes, tienen más de 70 años. Ellos me contaron que volvían a Nueva York. Ellos en realidad, claro, tenían pensado irse a Nueva York, viajes que suspendieron, porque ellos tienen familia, toda la familia del papá de Pablo está allá, vive allá hace muchos años, todos sus hermanos, o sea, entonces ellos se ven quizá una vez al año o una vez cada dos años, o cuando él puede viajar. Vicente, le mando un beso a Vicente y a Pochi. Y bueno, la cuestión es que él tenía previsto quedarse un tiempo más, tuvieron que adelantar el vuelo, sacar un nuevo ticket, y los mandaron vía Brasil. Brasil, no pudieron venir directo, porque no viajaban, no tenían ticket por aerolíneas, tenían por otra compañía, entonces vieron a Brasil y de Brasil pudieron ingresar a la Argentina cuatro o cinco días después. Claro, ellos porque tenían posibilidad de dinero y de sacar otro ticket de la aerolínea, pero hay mucha gente, lamentablemente, que se ha quedado fuera de esta posibilidad porque, digamos, no tiene el dinero y no tiene tarjetas como para hacerlo y demás. Ahora, y también es muy preocupante la gente que está afuera, porque hay mucha gente que necesita una medicación específica, necesita un tratamiento específico, hable con mucha gente que nos ha escrito, me imagino la cantidad de gente que te ha escrito a vos. A mí me escribió muchísima gente también que estaba varada. Estuve tratando de ayudar a un montón de gente que estaba varada. Yo también, de la medida que podía. En contacto de los consulados, muchos responden, por ejemplo, del consulado de Miami me escribieron especialmente dos personas para ayudar a los argentinos que estaban allá, porque vieron que yo publicaba algunas cuestiones. de Brasil también, del consulado de Brasil también me ayudaron con alguna gente que estaba varada y la mayoría no responden, porque también tienen desinformación. Vos sabés que cierran los fines de semana, que es un horror, porque para el coronavirus no hay fin de semana. Pero digo, lo que tenemos que tratar de entrenar, y se lo digo yo que lo entreno acá a diario, y en la cuarentena lo entrené más, es la paciencia. Hay que tener paciencia, hay que fumársela, hay que bancársela. Estamos todos alterados, estamos todos nerviosos, buscando culpables que no los hay. Hubo muchos casos de famosos, que ahora vamos a hablar de algunos, que rompieron la cuarentena o viajaron a otro lugar, pero pensemos también en un Fedeval, por ejemplo, que le mandamos un beso grande desde acá, que está pasando una situación, está muy bien, igual de ánimo, yo hablé bastante estos días, pero tiene que ir a hacer el tratamiento, está con las defensas bajas. Pensemos en la gente que realmente ya está enferma con otras cosas, y que tiene que tener el doble de cuidados que todos nosotros, entonces tranquilos, digamos, vayamos con paciencia. Hubo varios días antes de esta última cuarentena que dictó el presidente, que se puede estirar también, y los especialistas dicen que no pongamos una fecha como de final, porque después el final no llega, te expresas mucho más, y te frustrás. Puede venir una semana más, puede venir un mes más. Sí, por un doble periodo de incubación o de contagio. El problema es que si nos contagiemos todos, es el fin. Sí, sí, y es entender que todas estas decisiones que se están tomando, muy efectivamente, es para el bien de todos. Y es entendible también la gente que tiene que cerrar su negocio, la fábrica. No, no, eso es lo peor. Pero peor es que estemos todos enfermos. Mira, y peor es que pase como pasa en otros países, donde priorizan la economía por sobre la vida humana. Estados Unidos. Porque en Estados Unidos fue eso lo que pasó, por eso en Estados Unidos la gente estaba en la plaza, en Australia, en Australia me mandaron unos videos la semana pasada, en Australia dicen que no hay ningún caso. Eran las 3 de la tarde en Australia, eran las 1 de la mañana acá, una persona que yo conozco que está viviendo allá. Ecuador, estaba mirando bien el noticiero, tiene muchísimos más casos que nosotros, hay más muertos, hay más infectados, y menos posibilidades de profesionales. Por eso hay que seguir con las fronteras cerradas. Que nos miran en directo, pasa, la gente de Ecuador le mandamos un beso grande, porque la están pasando muy mal. Ahora, después hubo varios casos de famosos, el más emblemático fue el de Marcelo Tinelli, que para mí estuvo mal en ese otro lugar, pero bueno, es una decisión personal, digamos, cada uno decide con su familia qué hacer. Había mucha crítica que se fue a otra provincia, se fue antes también de la cuarentena, y él lo que sentía es que tenía que proteger a su familia en otro lugar, y por eso lo hizo. Mientras no regrese antes de que termine, que cumpla la cuarentena donde eligió pasarla. Claro, o sea, cumplir allá y quedarte allá encerrado. Lo mismo con Pachano, que salió a decir, no, yo no voy a estar encerrado, después aclaró también. Pero tenemos que entender que es parte del nervio que tenemos todos, y que esto genera miedo y angustia. O sea, uno recurre a los instintos básicos de cuidarse. Totalmente. Y a veces se olvida del otro también, o del ejemplo que da. Me parece que en este momento no estamos ninguno para dar ejemplos, tampoco, sino tratar de colaborar entre todos. De sobrellevar. Cada uno también con su realidad hace lo que puede. A mí, no sé, bueno, a vos te debes pasar por ahí, tengo casa con jardín. Bueno, vos te fuiste a tu casa que es mejor, más grande, más amplia. A mí me pasó lo siguiente, por eso, viste, cuando me dicen de Tinelli y no dicen nada, porque todo el día me lo ponen, me lo ponen. A ver, se fue antes del DNU, no lo defiendo, por ahí estuvo mal. No, y tiene que hablar él de última. Se fue un avión, que hable él, que cuente. Sí, ya habló y explicó. Yo no soy jueza. Y la mujer también. Susana también decía, me quería apuntar. A las 8 de la noche del jueves, cuando Alberto largó el DNU, a mí no me daban las piernas para subir al auto. Agarré todo lo que tenía en el celular. Te da pánico. Todo lo que tenía, lo metí en el auto, y le dije a Rosa, o sea, ¿es ahora o nunca? Si querés irte a tu casa, ¿es ahora? Y le dije, andate en remis. Y Rosa me dijo, no, yo prefiero quedarle con ustedes. O lo de Laurita, que el otro día lo hablaron, y vos fuiste muy crítica, yo lo estaba viendo desde casa. Vos no le crees, yo le creo, porque vi las imágenes del departamento roto de ella y de su vecino. Estuvo dos días sin agua, e hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, pidió el permiso, llamó a la policía, y ya terminaba la cuarentena. Igual justo terminaba la cuarentena y se fue a la casa de Cabrera. ¿Pero para qué lo voy a inventar si se puede ir un día después? Claro, quiero decir una cosa. Primero, una cosa es la cuarentena, hay que diferenciar, la cuarentena del aislamiento social. La cuarentena es la que hicimos Ángel y yo, la tuvimos que cumplir. Pero no te podés mudar, Mariana. Porque veníamos de otro país, lo mismo le pasó a Laurita, venía de otro país, tenía que cumplir una cuarentena. Pero cuando la termina no te podés perdurar. Como la tienen que hacer aquellas personas que puedan tener el coronavirus. Nosotros, como no sabemos si lo teníamos, igual tenés que cumplir esa cuarentena. Eso ya lo sé, pero no te podés mudar. Esa cuarentena, de ahí en adelante arranca el aislamiento social. Estas son las imágenes del departamento... No, pero es todo junto ahora. Aguanten. De Laura, ahí está el caño roto, se le rompió ese caño a un vecino y tuvieron varios departamentos de ese edificio, tres, ¿no, Maite? Sin agua, directamente. Imagínense encerrados, en cuarentena, en aislamiento total, sola, en este caso Laura, que vive sola, y sin agua. Sí, pero vos viste las imágenes... No te toques la cara, dale, te pica todo. Ella me decía eso, no me podía bañar, no podía tener higiene, o sea, llegó un punto que ya les cortaron y les cortaron, lo que les pedían también, ella me decía, yo usaba agua mineral para lavarme las manos y después me pidieron que ya no más por el desagüe. Claro, claro. Seguía generando problemas. ¿Pero sabes por qué la critican? Porque se fue a la casa de Cabre. Si ella se hubiese ido a la casa de la madre, o a la casa del padre, esta crítica no hubiese existido. La hubieran criticado igual porque te explico. A ver, vos no tuviste cuarentena, vos tuviste aislamiento social, por eso pudiste venir a trabajar a comprar al supermercado. Janina, son cosas distintas. Es conceptual lo que estoy planteando. No estoy debatiendo... No, no, pero tenés un mal concepto. Chicas, chicas, la paciencia. No, pero te lo digo yo. No, pero acá la rompo un poquito. A ver, pero pará, es que no tenés razón, estás discutiendo los motivos. No, pero hay algo que por ahí... La cuarentena obligatoria. Hay algo que por ahí no llegan a ver los que no hicieron esta cuarentena. Es que te volvés literalmente loco. Eso ya lo sé, pero Ángel... Porque no salís de tu casa encerrado 15 días. Que vos tengas cuarentena obligatoria por viaje y después el aislamiento preventivo, desde el momento que empezó, los que estaban en cuarentena tienen las dos al mismo tiempo. No es que terminaste una cosa y empezás la otra y en el medio si quiero me mudo. ¿Me entendés? Perdón, no, 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 a ver, no. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No, no coincido, me parece que no estás entendiendo el concepto. Vos no lo estás entendiendo. Igual no hizo nada ilegal porque pidió el permiso. Perdón, vos terminaste tu cuarentena. Es ahí donde ella... No se puede mudar lo de la madre. Olvídate, Laurita Fernández, que... La odia, sí, la odia. Olvídate, porque la detesta. Vos, terminaste tu cuarentena al otro día o a los dos días o a las cuarentenas. Al otro día no salí. No, para, no fuiste al supermercado o a los dos días. Sí, pero no se puede mudar. Dos días. Trasladarse, no se puede trasladar. Te trasladaste a un supermercado y compraste con lo hice. Pero no te podés ir a vivir a los... No podés entrar a los countries. En los countries... Bueno, la dejaron entrar. Bueno, justamente esa fue la... Pero porque tenía permiso. En donde yo vivo entró mi hermana a traerme las cosas del supermercado. ¿Por qué no la van a dejar entrar? Bueno, vos porque estabas en cuarentena obligatoria y no podías salir por el día. Ella cumplió la cuarentena obligatoria. Pero no te podés mudar. Lo dijo el presidente. Donde los agarró la cuella no se mudó. Y se fue lo de Cabré a vivir. Y podría volver si quieres. No, es que no te podés mudar. No, si no te tenía el permiso. ¿Para qué? Entonces que me explique, que me tenga que explicar para qué sirve el permiso. Estuvieron tan ordenadas 15 días. ¿Para qué sirve el permiso? El permiso lo tenía. El permiso lo hizo todo bien. Eso es lo que denunciaron. Pero vos, por ejemplo, que terminaste hoy tu cuarentena. Yo, si me pasa, me voy sin el permiso. No voy a esperar 15 días más. Y no. Pero por supuesto. No es que está haciendo. No es que está diamurando por la ciudad. Se te incendió el departamento. Se subió a su auto. No, no se te incendió el departamento. Yo tengo una amiga mía que se le rompió un caño y se le inundó. No, te quiero ver a vos viviendo dos horas sin agua. Dale. Dos días sin agua. Bueno, pero permíteme que por ahí no le crea del todo. Yo no digo que vos le tengas que querer. No me termino de cerrar. ¿Qué es lo que no le crees? Me gustaría saber. No, 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 estuve hablando. Perdón, Maite. No estoy hablando con los vecinos de Laurita, pero me gustaría charlar con ella. Claro. Voy a ver igual, a ver qué es lo que hicieron ellos también. Claro. Pero, a ver, Laurita hizo la denuncia. Hubo otra familia que se pudo mudar también porque generó el permiso y a otro no se lo dieron. Claro, bueno, por eso. Ella hizo la denuncia. Creo que no tenían dónde ir los otros. Ella hizo la denuncia. Perfecto. Ahora, lo que yo sé... Es un trámite de permiso. Es un trámite. Porque tuvimos que hacer nosotros para venir a trabajar. Claro, no, con traslado, exactamente. Pero, ¿en dónde hizo el trámite? Porque... En la policía, en el... En el gobierno de la ciudad y en la policía. Sí, en la policía. No, pero en el gobierno de la ciudad, en la página, no está la opción. Dice fuerza mayor, fuerza mayor. Fuerza mayor. Sí, pero tenés que explicar. ¿En dónde? Bueno, en observación se podrá poner. Sí, el caso de la Laurita. No estoy en contra de Laurita. No, el caso de la fuerza mayor está... No podés admitir una vez en tu vida que te equivocaste. No, no te podés mudar en la cuarentena, chicas. Pero no estaba en la cuarentena, la había terminado. Sí, por fuerza mayor. Bueno, sí, lo que hay también es un montón de desinformación para estos casos. Nadie sabe qué decirte puntualmente porque llamás a donde tenés que llamar y a veces no te contestan. Muy cercano es mi familia. Mi tío, o sea, el marido de mi tía, volvieron de Nueva York. En la misma, un poquito antes que vos, ponele. Tenían que hacer una cuarentena forzosa. Él estaba con el hijo mayor con el que no vive. Se tiene que quedar ahí. Pará, dijo... Pudieron volver, adelantaron el vuelo, pagaron. Che, ¿dónde hacemos la cuarentena para no estar en contacto? Bueno, lo único que tenían era un departamento en Pinamar. Se fueron. Mi tía les dejó el auto cargado en Ezeiza. Todos los criticados que fueron a la costa. Claro, bueno, les dejó el auto cargado. Se subieron al auto, se fueron a Pinamar. Están haciendo la cuarentena. Ya terminaron su cuarentena. Como dice Mariana. No se pueden volver. Ya terminaron su cuarentena obligatoria y cada uno quiere volver a su respectiva casa. Ahora, no se animan porque en realidad no pueden, si los paran, tienen que explicar todo esto. Lo explicaron un montón los especialistas, lo escuché yo. El que le agarró haciendo cuarentena obligatoria de viaje en un lugar, a partir del decreto del jueves a la noche, no se puede mudar. Porque si no empezamos todos a recontaminar todo de nuevo. Si cada uno se va a ir mudando. Si no yo, todos nos mudaríamos. Eso es lo que no estás entendiendo. Ella no lo hizo durante su cuarentena. No tiene nada que ver. Lo hizo cuando la terminó. Pero cuando la terminaba el otro día igual. Bueno, hay otro caso que vamos a hablar ahora. Pero no es una mudanza, no llevó un camión de mudanza y se llevó las cosas. Bueno, bueno, chicos, chicos, las mandó a cuarentena. Se subió al auto y se fue. Está mal. Alex Canigia, otro de los casos de estos días en donde se rompió. Sí, la cuarentena fue demorado porque querían hacer que, ¿qué era lo que querían? Ir al supermercado. Lo que no entiendo es que Alex Canigia para vos la rompió y Laurita no. Porque se subió al auto y se fue a la casa cabrera. Se subieron a dos. Entonces le digo hoy a mi hija que vaya a visitar al novio. No, porque... Bueno, a ver... Vos estás odiada con Laurita. No, porque si no, todo el mundo se va a ir a ver. Pero necesitamos traer la foto, Yanni. ¿Qué es lo que no crees? Estás viendo la foto. Estamos traiendo una foto incomprobable. Yo qué sé si es... Ah, bueno, pero hay que estar. ¿Te explico cuál es la diferencia? Que Laurita hizo todo bien y este chico hizo todo mal porque no tenía ni siquiera el permiso. No, ninguno de ellos no. Esa es la diferencia. Yo no lo creo igual. El tema es que ellos supuestamente iban al supermercado con la novia. Primero, no pueden ir dos en un auto. No puede trasladarse. No tenía el permiso. No es la primera vez que le pasa. Ya la había pasado antes, pero no trascendió. Exactamente, dos veces. Bueno, entonces lo que hicieron es volverlos a su casa. Ahora, hay información, digamos, que se contrapone. ¿Vos hablaste con el abogado y el representante? Hablé con Alejandro Chipola y hablé también con su representante, Fabián Esperón. Entonces, a ver, los dos quisieron. Me minimizan la situación. No, no pasó nada. Me dijo así, es un boludo. Salió cuando no tenía que salir. Perdón. Cuando no tenía que salir. Es textual. Bueno. No es opinión, es textual. No, es textual. Sí, es textual. Si querés, paso el audio. Entonces, minimizan todo. Le digo, bueno, perdón, no minimices tanto porque acá hay una realidad. Estuvo la policía, los agarraron en Hudson, ¿no? Ellos dicen que iban al supermercado. Bueno, dicen que iban al supermercado. Pasaron como por tres supermercados en el trayecto. Claro. Entonces, se supone que tenés que ir al que te queda más cerca. Sí. Sí, claro, porque no te podés alejar de no sé cuántos kilómetros, ¿no? Ahora bien. Pero ponele, querés comprar lavandina en el más arte y no hay. ¿Vas al otro o no vas al otro? Vas al otro, sí. Sí, vas al otro. Yo, de hecho, ayer fui a un supermercado más grande porque los que yo tenía cerca de casa, los más pequeños, ya no tenían mercadería. Entonces, como fui a hacer unas compras a unos vecinos también que tienen chicos y necesitaban otros productos, me trasladé cerca de tu casa. André, ¿qué te dice del... Porque, perdón, pero en el parte policial dice que iban a Puerto Madero. ¿A vos qué te deseas? Sí. Algunos decían que iban a Puerto Madero, ¿no? En el parte dice... Unos que dicen que iban a Puerto Madero, pero a mí me dicen que no, que se volvieron a la casa. Igual para... Si el parte policial dice eso, es que ellos lo dijeron y cuando el policial les pregunta... Tal cual. Ahora bien, yo le pregunto al abogado, a Chipola... ¿Y Charlotte un supermercado no tiene? No, obviamente que no. Hablé con Chipola y le digo, bueno, bien, esto es contravención. Digamos, está faltando a lo que está el decreto. Claro, el código penal. No, porque no, porque en realidad... Bueno, todo, digamos, excusas. La realidad es que esto es una multa y también le cabe la prisión. Sí, sí, y lo penal que puede seguir adelante. Vamos a ver cómo contigo va. Vamos a escucharla a Macarena Herrera, que es la novia de la escanigia, y esto nos decía. Mirá, te cuento lo que pasó. Es que yo fui al supermercado que está pasando el viaje de Hudson. No sabía que no podía ir a ese supermercado. Es el supermercado que yo voy siempre. No, ya había pasado el día anterior y me dejaron ir al supermercado y me dijeron que, bueno, no vuelvo a pasar por ahí porque no podía. Bueno, la cuestión que el otro día, como el primer día no pasó nada, el segundo día digo, bueno, me había olvidado comprar unas cosas, bueno, voy al supermercado y les explico un par de cosas si me dejan pasar hoy. Bueno, no nos dejaron pasar ahí, nos hicieron volver a nuestra casa, pero es mentira eso, que tenemos presión domiciliaria, no tenemos presión domiciliaria. Todo eso es lo que, como siempre, los periodistas mienten. En vez de ir y leer un expediente, la primera ocasión es inventar. Así que mi auto estaba en regla, que dijeron que no estaba en regla, estaba en regla. Me lo sacaron porque no podés, o sea, si te dicen no podés circular, te sacan el auto. Y nada, no tenemos presión domiciliaria ni nada, solamente firmamos un acta y nos hicieron volver a nuestra casa, a nuestra casa juntos, nada más. O sea, yo nunca en mi vida vivía en Ezeiza, o sea, no conozco gente que en Ezeiza y estuvieron diciendo que yo, ¿cómo es? Que me llevaron a Ezeiza, a un country, o sea, cualquier cosa. Yo volví a mi casa con Alex y Alex también volvió acá, así que nada, eso es todo. Y esa es la verdad. Alex me acompañó al súper porque él me quería acompañar, pero no iba a bajar. No quería que vaya sola, es por eso. Y por eso es que fue más grave, pero no lo hicimos con la intención de perjudicar tampoco a nadie que se está cuidando, porque nosotros también nos estamos cuidando. Estamos haciendo la cuarentena voluntaria, desde que se dijo que se podía hacer la cuarentena voluntaria, o sea, llevamos un montón de días. Fue por eso, me acompañó al súper para que no vayas sola. No sé cómo desmentirte que estábamos yendo a ver a Charlotte, porque no, no la estábamos yendo a ver a Char. O sea, ella está con su novio y la primera que se enojó cuando se hizo público todo esto es Char, así que no la quiero meter porque no, no quiero tener problemas con Char, pero no la estábamos yendo a ver a ella, estábamos yendo al súper. Esa es la verdad, o sea, no sé. Si quieres preguntar a ella, pero no creo que te responda, porque seguro se va a enojar. Bueno, varias cosas. Primero, punto a favor para el vestuario de Alex Canigia. Dos, lo que dice Macarena, que la queríamos escuchar obviamente para que dé su explicación, se contrapone con lo que dice el parte policial que tenés vos, Maite. Sí, dice, bueno, detienen el auto conducida por la ciudadana Macarena Herrera, acompañado por el ciudadano Canigia Alexander. Ambos se dirigían hacia Puerto Madero, domicilio de este último. Al requerirle la documentación que los habilita para circular, los mismos manifiestan no poseer. El personal da intervención, ha puesto en conocimiento, ordena la detención de ambos y posterior traslado a sus domicilios particulares. Y acá aclara que él tiene domicilio en Puerto Madero y la ciudadana femenina a un country de Seiza, donde cumplirán la detención, la realización de las actuaciones de rigor, fichas dactilares de ambos, con pedido de reincidencia, asimismo el vehículo queda secuestrado. Y tienen que pagar una multa. Y otra cosa que quiero aclarar, que no es voluntario el aislamiento, es obligatorio. Y es casi abogada, porque le faltan tres matallerías. Bueno, para ahí se confundió en los nervios, pero es obligatorio, no es que cada uno decide si se aísla o no. Ahora te agrego más información. Yo estoy hablando con Sofía Bonelli, porque también quise comunicarme con el papá. Claro, con Claudio. La madre. Claudio no me atendió, pero Sofía me dice que, obviamente, si siguen sin hablar, padre e hijo, no tienen comunicación. Sí me desliza de alguna manera que... Ah, en un caso así el padre me mandó un mensajito. No, me dice que está a las puteadas limpias. No tiene nada que ver, igual es verdad. Y además lo que me dice... Ellos están acá, ¿no? Claudio y... Sí, 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 están acá. Y lo que me dice es que están, de alguna manera, amotinados en el country de abril con la novia, que hicieron todo mal, todo mal, y que pidió a Alex, ella me lo desliza, no quiero ser imprudente, como que Alex hubiera preferido que Claudio hiciera un llamado, un llamado importante. Para salvarlo. Ah, usar contactos. Exactamente. Para salvarlo. A lo que Claudio... Para cuando le conviene, le necesita al padre. ¿Se lo pidió el hijo al padre? Sí, bueno, ella, digamos, me lo desliza, que pretendía a Alex que hiciera un llamado importante para este... Canija le soltó la madre, la madre. La mano. Sí, la mano. Esto va a ser la cuarentena. Exacto, exactamente. También, obviamente, van a tener que pagar una multa. A mí me hablan de una multa de 100 mil pesos. Acá dice lo siguiente, la multa es de 87 mil pesos, y el pago es voluntario, hasta tienen 48 horas para pagarla, sino a partir de las 48 horas sube a 102 mil. Y yo tengo información de que ellos viven en un departamento en abril, no en una casa, que es un departamento de dos ambientes, que viven los dos. Sí, son los departamentos, los duplex. Que es un desastre el departamento, él no tiene trabajo ni tiene plata para ayudarla en nada. Sí, eso te iba a pagar la multa. Todos los gastos, no sé cómo lo van a pagar. No, no tiene un peso. El auto es de ella. Bueno, va a estar en el bailando. Bueno, pero de acá el que empiece bailando. Hoy no tiene dinero. Exactamente. Hoy no tiene plata. El auto es de ella, los gastos del auto los paga la familia de ella. Ella perdió todo tipo de contacto con la familia por culpa de esta relación. El papá de ella, aclaremos que está preso por una estafa en Ezeiza, era un barra de estudiantes de la plata y tiene un montón de causas. Por eso esta chica se hace la canchera, no sé desde qué lugar, te lo digo, de verdad, y es bastante preocupante. Sí, le echa la culpa a los periodistas, que nunca se ve hijos. La verdad que hay un montón de notas, si googleas al papá de ella... También tengo razón que hay un montón de gente que inventa en el periódico. Pero esto no es verdad. Pero a ver, perdón. Pero acá hay un acta policial. Claro, exactamente, hay un acta policial y además... No hay un rumor. Exactamente, aparte hay una realidad. Y otra cosa... Están las imágenes donde lo detienen a los dos. En el Country Abril, ¿dónde viven adentro? Hay un supermercado y a un minuto del Country Abril hay otro supermercado. Entonces no sé a dónde iban por la autopista. Afuera, salís y ahí tenés en el... Y bueno, en el Partido Policial dice que va a Porto Madero. Claro, eso es lo que deben haber dicho ellos inicialmente. Sí, ella se pone en una postura. Yo también hablé con ella, no me quiso... Después, bueno, mandó también a la producción. Ella vive enojada. A mí me bloqueó el Instagram, nunca ni la miren. No sé cómo... No, es que la busqué para ver las historias cuando dijeron lo que había pasado. No sé ni el nombre. No sé ni el nombre. Me debe haber bloqueado preventivamente. No la encontré. Como era Macarena Herrera. Macarena Herrera. Y me decía eso, que estábamos inventando todo. Que ya habían tenido, encima, peor. Porque me dijo, ya habíamos tenido una situación anterior y nos lo quieren hacer a propósito. Como que siente que... Como que la policía... O sea, ya te pasó una vez, Laca. No te puede pasar otra vez. Es una perseguida. Claro, como que a propósito aprovechan que Alex es famoso los policías y los... Como que les hacen bullying o los... Sí, no hay que hacer un bullying tampoco de esto. ¿De qué bullying estamos hablando? Vas a la autopista, no tenés permiso. ¿Es cierto que se pelean por una cartera? ¿Cómo es eso que me contaste? Bueno, eso también. El chico este no tiene un peso realmente. Vive en el departamento de ella y de la mensualidad que ella recibe de parte de los padres. Porque ella cortó todo vínculo con la familia, pero parece que dejó unos negocios. El padre que está preso y ella sigue recibiendo una mensualidad. Ella lo había dejado en marzo a él. Ahí creo que es cuando la busqué para ver, o en febrero, para ver las historias. Y volvieron porque él no tenía literalmente dónde comer y dónde vivir. Porque Charlotte parece que vive en el departamento del Faena con el novio y él ya no tendría lugar porque en el Faena también es un ambiente o dos. Tampoco se creen que son lesiones. No, son departamentos chiquitos. El que le dice a la gente Barats. Y le está reprochando a ella que cuando se fueron a México de viaje parece que él le habría prestado 500 dólares para comprarse una cartera de marca y ella nunca se los devolvió. Y él todos los días le dice que no se va a ir de la casa hasta que le devuelva los 500 dólares. Ah, está embotinado por los 500 dólares. Le pagan la luz, el gas, el teléfono, las expensas, le dan de comer, el auto y todo y encima le reclama 500 dólares. ¿De dónde le habrá sacado? No era que eran tan millonarios los canillas. Nos está escribiendo Macarena en vivo. Ay, mandale un beso. A ver, decime por qué me holocaste, Macanunichita. Le está escribiendo a la producción y dice lo siguiente. Si te dije que no íbamos a Madero, ¿por qué dicen que íbamos a Madero? No entiendo, Dios. ¿Tanto les cuesta no mentir? No, no mentimos. Está en el parte policial. La última es una denuncia contra los oficiales que te detuvieron y decir que fraguaron el testimonio. Ustedes repiten cualquier mentira que les dicen. Insisto, son parte policial. Me van a traer problemas con el juez. Yo te aviso. Este año Alex no les va a dar ni una nota. Alam. ¡Ay, qué miedo! ¡Nos perdimos todos! Déjame gritar. Sos el único programa que les mandé audio a ver si de una vez se ponen de mi lado y cuentan la verdad. Bueno, escuchamos el audio, pero el parte policial. No, a ver. Se va poniendo. Que aparte, esperá una cosa. Perdón, perdón, perdón. Maite, vos podés mostrar al aire el parte. Disculpame, Andrea. Después, cuando Alex no les dé una nota, acordate. No entiendo por qué quieren todo el mundo en contra. Ya nadie quiere hablar con ustedes. Todo el mundo habla con nosotros. No tengo que pagar ninguna multa y que mi papá esté preso, es todo lo que dijiste. Sí, está preso tu papá. ¿Qué tiene que ver? Mala leche. Es una información. Mala leche es de mierda. No, no. Mala leche es de mierda a tu viejo que es estafador, rica. Nosotros somos honestos. Estamos acá laburando y ninguno tiene ninguna causa abierta. ¿Qué es ser mala leche? ¿Contar que sos vos? ¿De qué vivís? ¿De que tu viejo es estafador? Mala leche es tu viejo que estafa. Olvidate de Alex y de Charlotte este año porque ni una palabra les van a decir a este programa de M. Pablo Alarcón y Norma Leandro nos estamos perdiendo. Ojalá les agarre coronavirus a todos los cholulos del AM. Es una enferma esta piba. Ah, qué bien, ¿eh? Es una enferma esta piba. Una casi abogada. No, no la llame para trabajar. Además, estaría bueno recordarle que para tener notas como la que le dio a nuestro compañero esposato en Ezeiza, que le invocó una piña. Es mejor no tenerlo. Literal, Alex Janigia, preferimos no tenerla. Gracias. Y que agradezca que no le hicimos una denuncia a nosotros por violento. ¿Cuántos años tiene esta piba? Que nos decía el coronavirus. ¿Sabes lo que es decir el coronavirus? Ahora entiendo porque el padre está sopre por estafador. Vos vivís con un tipo que encima te reclama 500 dólares. No, a ver, lo que entendés cuando ella le dice el coronavirus a otros es por qué rompió el aislamiento. Claro, la capacidad mental de esta piba. Bueno, la posibilidad de contraerse un coronavirus lo va a tener más una persona que actúa como ella que quienes actúan. Sí, el problema es que... Y ojalá que no. Ojalá que no. Es un programa que cuenta la verdad. Pero es para que entienda... No, lo que no se entiende... ¿Quién es esta piba? ¿De dónde es la lecia? Acá tengo más para vos. La muerta de hambre de Janina de la Torre. Sí, justo, muerta de hambre. Quería yo laburo y pago. No vivo como a vos de una renta de un estafador que está sopra en Ezeiza. Sigamos. Avisar es que vivimos en un departamento de 200 metros. Envidiosa. ¿Yo de qué te puedo tener envidia? No entras en detalles, reina. Y no vivo ni de mi papá ni de mi mamá. Vivo de mi marido y de mi besito. Tu viejo es estafador. No entendí qué es. Estafador. Está preso. Y ahora voy a buscar la causa. Y la voy a leer toda al aire para que la gente se entere, hija, de quién sos. Me cansaste. Bueno. Dicho lo cual, vamos a cerrar el caso Canigia por el día de hoy. Le quiero mandar un beso grande a Fedeval que nos está mirando. Los hicimos madrugar. Lo estoy cargando por el pelo... Lo amo a Fedeval. Fede, te mandamos besos. Y nos manda esta foto, Fede, querido. Te mandamos un beso. Y le quiero mandar un beso grande a Carmen también, con la que no hablé para no molestarla, porque me imagino cómo debe estar. Pero bueno, ahí está Fede. Fuerza, fuerza, Fede. Ya hablaremos con él cuando tenga ganas y voluntad. Vamos a hablar con Lía Salgado, que ya está en comunicación con nosotros. Lía, querida, ¿cómo andás? ¡Ay, qué amor! ¡Ay, qué amor! ¡Bien, muy bien! ¿Cómo estás vos? ¡Mamita! ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien. Muy bien. Llegaste recién. Llegué, volví, cuarentena, todo complicado. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Lía, digamos, estamos en una situación muy particular. Bueno, vos lo sabés también con tu familia. Me imagino que estarás teniendo todos los recaudos. ¿Cómo te hablas vos? Sí, nosotros, mira, en lo particular, cuando se va a un aislamiento voluntario, antes de la cuarentena, estaba como en cuarentena. Así que mi hijo me dijo, bueno, mamá, si estás sola, venite a casa, que está mi hijo, su esposo y mi nieto, y entonces quédate con nosotros y nosotros salimos a hacer las compras y demás. Así que bueno, estoy acá desde el 17 de marzo, más o menos, ahora cumpliendo la cuarentena firme, por supuesto, porque ya no es lo mismo que antes podíamos ver de más libremente. Ahora la salida la hace uno como corresponde y como debe ser. Y también hay que decir, Lía, que el mundo cambió, que nos vamos a tener que acostumbrar a otro mundo por un tiempo que no sabemos cuánto va a ser, en donde, bueno, para volar va a haber problemas, donde no va a haber recitales, ni grandes reuniones de gente, tampoco, va a estar limitado por mucho tiempo, por lo que dicen los especialistas. Y sí, a mí me parece que va a estar limitado, me parece, igual que vos, he escuchado a bastantes filósofos que dicen que va a haber un cambio también en la tecnología, porque la tecnología va a empezar a ocupar lugares que los humanos van a dejar, pero esto luego que sea superada la pandemia, que, como decís vos, va a llevar unos varios meses en todas partes del mundo, porque hay que recuperar la economía, y esto es uno de los temas más grandes, las medidas son excelentes, pero la economía de los cuentapropistas, los monopropistas... Todavía no le encontraron esa vuelta, me parece, no falta esa parte. No, y eso es una parte importante, vos pensás que casi un 70%... ¿Cómo? La clase media, digamos, estamos ocupando obviamente de la urgencia, que es de los que menos tienen, pero de la clase media, que son laburantes, que salen a ganarse el mango todos los días, también hay que ocuparse. No, por supuesto, los abogados, médicos, que salen a ganarse el mango, y tienen profesionales, por ejemplo, ese rubro, y no pueden salir porque no pueden ir a tribunales, está cerrado, no pueden encontrarse en un escritorio con un cliente que tengan, los médicos sí pueden trabajar, pero si son que no tienen especialidad, probablemente a lo mejor se les complique el trabajo, y está la gente que no tiene plata, la gente que trabaja, por ejemplo, una empleada por hora, un kiosquito, el monotributista, viste, que aporta eso y necesita cobrar ese día la plata, porque es día a día, toda esa gente es fundamental ingresarla al sistema. Estaba trabajando desde ayer, eso dijo el presidente. Sí, el taller mecánico, digamos, hay un montón de rubros que hoy no encuentran solución. El gomero, digamos, hay un montón de rubros que están buscando cómo salir de esto. Ahora, Lía, también nos tiene que cambiar la mente en cuanto a la salud y en cuanto a la educación, que es el gran bache que tuvo siempre este país, no solo a nosotros, los ciudadanos, sino también a los gobernantes, porque hoy cuando necesitamos, por un caso muy excepcional como es esta pandemia, que la salud esté, los médicos mismos te dicen, no hay mano de obra, no hay insumos, algo que escuchamos siempre, pero que nunca le damos bola, y sobre todo los gobernantes nunca le dan pelote, lo dejan siempre en el último lugar de los temas, ¿no? Bueno, tan es así lo que vos decís, que esta pandemia y en este caso esta cuarentena es para permitir que entren al sistema público de medicina todo lo que falta, todos los reactivos, todos los respiradores o algunos respiradores, porque el mundo está teniendo problemas porque la gente necesita un respirador y no hay. En Italia, por ejemplo, tienen 5, de más de 60 años no se lo van a dar, además lo han dicho públicamente, se lo van a dar a los más jóvenes. Entonces en Argentina, cuando entra el pico, para eso es esta cuarentena, para bajar. Lo que quiero decir es que no nos quedemos en el aplauso que está bárbaro, porque es ánimo para todos, nos damos ánimos entre todos y se lo damos a los que están trabajando, a los médicos, a los recolectores de residuos, a los que cumplen servicios para que todo funcione, a las fuerzas de seguridad, pero que el aplauso después se convierta en una realidad, que realmente cuando en algún momento pase todo esto, los hospitales funcionen, toda la gente se puede atender, que a los médicos no les falten instrumentos. Ángel, yo he recibido algunas denuncias, pero por supuesto fui directamente al Ministerio de Salud, en el Hospital Subizarreta, por ejemplo, faltaban insumos y se quejaban los propios médicos. El agente del Ministerio de Salud me atendió, Lía, y ¿sabés lo que me dijo? Yo no podía creer que hasta algunos médicos se llevaban cosas a la casa. Entonces, no podés entender... Pero deben ser los casos menores. No, sí, no es generalizado, pero se ha visto muchos de estos casos. Yo lo que digo, no sé si coincidís conmigo, Lía. Se juega un poco el sistema médico de la República, el sistema médico nacional. En Francia, el sistema médico nacional, que era el mejor del mundo, pasó del primer puesto al noveno. En Argentina, como vos decías, los médicos no son los que se necesitan el tipo de formación. Están buscando otros médicos. Bueno, lo decía... Y entonces, hay muchos médicos que están formando, muchos clientes que están formando para esto. Mariana Lesteche, que más allá de conseguir los respiradores... Pues, perdón, el sistema público de medicina es lo que hay que estar mirando. Y ahí está poniendo el esfuerzo, parece ser, el gobierno nacional en tratar de mejorar el tema camas, el tema médico, el tema respiradores, el tema insumos para hacer los test, a ver quién es coronavirus positivo y quién no. Porque hasta ahora se han hecho un poco test. ¿Vos en qué barrio estás, Lía? ¿En qué barrio estás viviendo ahora? Ahora estoy en Villa de Boto. ¿Y cómo ves el funcionamiento? ¿Se está cumpliendo el aislamiento? Mira, yo no salgo a la calle, no salgo a la calle. Así que yo no lo puedo hablar. Puedo hablar por lo que me dice Sara, mi niñuera, y mi hijo Santiago, que van a hacer compras y hay un montón de gente en la calle. Esto es lo que me dicen realmente, es horrible, pero hay un montón de gente en la plaza, en la calle, y que en realidad no hay lo que se necesita de custodia o de manejar el reglamento o de poner a cada uno en su lugar, como lo pusieron a Alex Canilla, con la gente que está viviendo en la ciudad. Claro, lo que pasa es que en día lo que se apela, lo que se apela justamente, como decía el presidente y todos, lo que estábamos escuchando en las últimas horas, es que se apela a la responsabilidad de cada uno y ser solidario con el otro. Pero eso es solo apelar solamente al... Pero no podemos buscar que la policía sea niñera de cada uno en la puerta de la casa. No es suficiente, porque están demostrando que no es suficiente. No, no. Si no, no se van a ir a la calle. No, lo que pasa es que es como decía Maite, no podemos pretender que vaya un policía por cada habitante para que entienda que esto es una pandemia mundial y que tiene que ser responsable. Esto es lo que a mí, digamos, me sorprende, que en un momento así mundial, que no es que nos pasa solamente a los argentinos, no tomemos conciencia. Y además esto de que las miserias que mostramos, ¿no te parece, Elía? ¿No ves la miseria humana por todos lados? Porque es increíble, es de egoísmo, todo. Sí, sí, está claro totalmente que ha habido un montón de gente que digo, bueno, me importa un pito esto, yo voy a mi casa que queda, no sé, en la costa, en otro lado, después de declarar la cuarentena y me quedo ahí a vivir tranquilo. Lo más difícil, Elía, es desarrollar la paciencia. Vos que estás encerrada, sin salir, yo lo he contado cuando empezó el programa, que hice la cuarentena obligatoria porque venía de viaje, te empieza a funcionar el cerebro de otra manera. Sí, por total. ¿Qué te pasó a vos? Porque el cerebro funciona lo loco. Pensás, 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 pensás. En la cuarentena, digo yo, ¿no? ¿A vos te pasó eso? Sí, sí, obviamente, te angustiaste, te da miedo, te preocupa tu familia, que no la podés ver. Obviamente extrañás a un montón de gente. Eso yo creo que le está pasando a todo el mundo. Yo ayer casi no dormí, porque sabía que hoy tenía que salir y venir de acá. Me fui despertando ciertas veces. Me pasó lo mismo, te juro. No, 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 dormí, digo, la peor noche, no podía creerlo, digo, mañana retomo el trabajo. Y dormí once horas por día toda la cuarentena. Cien por cien, me pasó exactamente igual. Pero, diario, tiene que ver con la ansiedad. ¿Con quién la estás pasando vos? Porque recién nombrabas a tu nuera, apenas te enteraste lo del DNU, decidiste o vivís con ellos, ¿cómo lo podés pasar? No, no, ya vine antes, porque estaba haciendo el aislamiento por mi cuenta. Entonces, mi hijo Santiago me llamó y me dijo, mamá, venite, que acá estamos todos. Qué bueno, qué mejor. ¿Y cómo es la convivencia? Y la convivencia hasta ahora... ¿Es un programa de Lía Salgado o es más tranquilo? Bueno, este, por momentos Lía Salgado se parecen... Los haces callar, le ponen los puntos, sí. Tengo a mi nieto. Ah, bueno. Viste, estoy babosa. Eso te relaja un montón. Para mí no hay drama, yo estoy feliz. Se porta bien, se porta bien. Se porta bien, dice la nueva. Mira, dice, me porto bien yo y el nene también se porta bien. Como vos tenés carácter, Lía, ¿no sos? Sí, yo tengo carácter. Tengo bastante carácter, sí. Pero lo que pasa es que, bueno, yo honestamente te digo ante el bebé que estoy de acá. No puedo decir nada porque estoy de acá. Lo que sí me pelea un poco con las noticias, cuando veo cómo los periodistas también cubrimos... Le hablás a la tele. Sí, te re veo. Te re veo hablándole a la tele y discutiendo. Yo también, discutía a todo el mundo. ¿A ti te re, Mariana, hablando a la tele? Sí, te re veo. No, yo también lo hago. Pero te imagino, digo, porque hay veces hay cosas que enojan. Bueno, en el encierro y demás, decís que querés estar ahí, querés, no sé, o hasta modificar algunas opiniones. Sí, obvio. O, por ejemplo, con lo del surfer. Estuvo mal, pero no estuvo tan mal, porque el tipo tenía la dirección para ir, no la de flores. Tenía la de ostente. Entonces, ¿lo mataron? Eran asesinos o sueldo. Y yo gritaba, pero es que se la tienen que agarrar con él. Agárrensela con uno realmente malo, porque con él... No, creo que lo que molesta en esos casos, como el del surfer, o el de Alex Canigia, o el de Pachano en su momento, que yo lo adoro, Aníbal, pero la primera respuesta que tuvo es fea, digamos. Pero lo entiendo, porque todo el mundo tiene miedo. Eso es lo que por ahí no podemos comprender. Se genera pánico y contestás con la peor a veces. Claro, son las reacciones a veces los que más lo complican a estas personas, más allá de la acción. La forma. El chico sería que podría venirse de Brasil, imagino que quedarse allá no era de gusto para nadie. Nadie se hubiese querido quedar en Brasil, como a mí no me hubiese gustado quedarme en Miami. La cabeza en 24 horas me caminó de una manera y yo dije, ¿cómo hago acá? Me imaginaba 30 días allá. ¿Cómo decís? No es que estás 30 días pasándola mal. Bien, estás 30 días pasándola mal, porque esa era la información que me llegaba en ese momento. Se cierran las fronteras, no podés volver. ¿Y de qué vivís? ¿Cómo no puedo volver? De qué vivís, además, porque tenés que tener una economía solvente. Tienes que tener una economía solvente que te permita quedarte en ese país, por más que ponele que tengas, no sé, el departamento de un amigo que te preste, que no tengas que... Son un montón de cosas. Hay argentinos que están viviendo eso también, ¿no? Es un lugar caro, realmente. A mí, otro tema que me preocupa mucho, y perdonen que lo hago por ahí tan... tomo tantos temas, era jubilado, ¿viste? Le fueron a... Le pagaron. El otro día había una noche en TN, que la gente estuvo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, de 80 y pico. Había una señora de 104 años. ¿Por qué? Que ser las víctimas de eso. Es un tema, los jubilados, de hecho... Los que tienen que bajárselo, como lo hicieron Cristiano Ronaldo y Messi, y acá los que tienen el poder, ¿no se bajan el sueldo? Le colaboran. Los diputados, los senadores, suponete. Sí. No se bajan el sueldo. Y pensar también, Lía, en toda la gente que está en negro, que está en el mercado informal de trabajo, es una complicación tremenda, porque, a ver, el que está bancarizado, más o menos, bueno, puede hacer con la tecnología y te permite hacer un montón de cosas. Pero todos los que están afuera de esto, es muy complicado y es la mitad del país, no es que son 3 o 4. Claro. Sí, es la mitad del país la que no está bancarizada. Bueno... Y esa gente, ¿qué va a hacer? Sí, no cobra, no sé cómo. Sí, o pequeñas pymes, por ejemplo, a mí me hablaba el otro día un fabricante de zapatos, que, bueno, Ernesto Michelucci, que realmente está muy preocupado por el tema de... Obviamente, se paró toda la venta y él tiene que mantener a los empleados. Entonces, por eso están viendo desde la Cámara, también de Comercio, si se puede también esto de los créditos de Nación y de Provincia. Ayer el presidente fue muy duro. Sí, ayer el presidente lo dijo. Con aquellos que quieran aprovechar para despedir. Con el 26% de interés. Son créditos grandos con el 26% de interés para que pudieran trabajar los cuentos a propicio o, por ejemplo, a las pymes, que son el 70% de la economía de la Argentina, para que puedan trabajar, pagar. Y hay mucha gente que está en ese mercado informal que dice, ¿cómo pago el alquiler? Claro. Sí, bueno, los alquileres los congelaron también porque encima venían aumentos. Con los empresarios directamente dijo, no podemos en semejante crisis desemparar a alguien y dejarlo sin trabajo. Dijo, acá de lo que se trata para muchos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, llegó la hora. Vamos a tener que bancarse para comercio. Alguna vez ojalá que pase, ¿no? Que los que más tienen puedan colaborar con los que menos. Lía, querida, te quiero agradecer por esta nota. Ojalá nos veamos pronto en vivo y en directo y podamos hablar nuevamente. Te mando un beso grande y bueno, y buen aislamiento para vos. Son deseos raros. Sí, un beso grandote y todos tenemos que estar aislados. Se necesita la cuarentena-muerte porque es el camino de la salud. Así es. Un beso grande, Lía, te quiero. Ahí está la gran Lía Salgado. En minutos vamos a estar charlando con Tini Stuesel. En vivo, por primera vez, con Tini tiene un desafío para las Angelitas. Quiere que bailen. Qué vergüenza. No va a bailar a disparada. Casi me vengo en joguineta, dije, como para parecerme en algo a ella. ¿Ella lo quiere en situ hoy mismo? Hoy, ahora, acá. Ah, yo no puedo. Yo ya le mandé la coreo a la noche. Sí, pero yo no me la pude. Imposible de hacer. Es así, André. Ella hace la coreo y vos acá en el medio bailás. No, pero igual, yo lo que pensé. Sí, querida, pero no puedo. Bueno, pero tampoco va a ir moviendo mucho el esqueleto. Vos también le hacés eso a propósito. Qué envidia que te da que nunca te llamaron. Lo moví muy bien. Se lo decís a propósito. Porque se perdió en la prueba. Son malísimos, son malísimos. Te perdiste la única oportunidad que tuviste. Bueno, en un rato vamos a hablar con Tini y tienen el desafío. Tini, mucha gente me está mandando ya la coreo a las redes, arroba losángeles, guión bajo. La puede hacer Lola por mí, la ponemos en Skype. Pedíselo a Lola que nos vaya bailando en reemplazo. Y a Dora también. Nunca te voy a arrugar como hoy. Bueno, hay otro tema, además del desafío de Tini, que lo vamos a hacer en un ratito con ella en vivo, que es el de Telma Fardín, que también llamó mucho la atención en estas horas. No tiene que ver con el coronavirus puntualmente, tiene que ver con qué es lo que hizo. Unas fotos que eran de unas fotógrafas. Telma las subió a su cuenta como que eran de ellas. Se echoreó las fotos. Sí, pero les metió una pequeña edición. A una, por ejemplo, le agregó un tatuaje. ¿Ves? La de Telma tiene un pequeño tatuajecito. Ah, bueno, pero es una artista digital. Para que parezca que era ella. Y después en la otra foto se puso pelo, porque la chica tenía... O sea, la de la derecha es la original. Exacto. Y la de la izquierda, ¿ves que hay un tatuaje ahí como a la derecha, chiquitito, chiquitito? Bueno, sería de ella. Y esto no fue una foto, fueron varias. Hay como una seguidilla, ¿no? Sí, hay otra también, que ahora por ahí, si la vamos a ver, van a ver que ella editó un poquitito el pelo. ¿Quién iba a pensar que íbamos a encontrar a Judy Angle? Perdón, pero ¿en serio me estás hablando? No, pero pará, no es que la encontramos. La fotógrafa le escribió la foto y le puso, che, hola, la foto esa es mía. Hola, copyright, copyright. Ahí está la otra, mirá. Ahí vemos la otra foto, ven, esa robada también. Ah, no, está bien esta chiquita. Y, porque ven que son fotos súper producidas. Hay que estar aburrida. Muy buenas. Bueno, ella después lo terminó reconociendo, esto de tener que generar contenido todo el tiempo para las redes. Después dijo también que tenía un community manager. Pero con todo el tiempo que tiene, ¿por qué no? Pero sacate fotos, hija. Pero fógicamente, en cuarentena, lo que me podés hacer es sacarte fotos. Ahí está el mensaje que dice, por favor, taggeame, o sea, robame. En la foto, has compartido, que has compartido. O de otra manera, borrala. Le dice la dueña de la imagen. ¿Cuál? Que es una fotógrafa, no es una foto medio... Esto puede tener muchos problemas legales, no es una tupidez. Totalmente, no es una pavada. Claro, y hay una tercera... Acordate cuando usaban las fotos de los famosos para páginas pornos, ganaron un montón de juicios. Sí, el doctor Leigh Zamón ganó varios juicios de esos. Esta es la que más me gusta, porque si ustedes ven, le agrega pelito. Está bastante bien hecho el Photoshop. Es una genia el Photoshop. Sí, la verdad que se ve que lo maneja muy bien. Pero pará, hay una cosa que se ve de más ahí. ¿Qué hay de más? ¿El pelo? ¿Ves que está...? No, no, bueno. ¿Ves que cambió la peluca? La que está la derecha. Está tapada por el graf, por suerte. No, chicas, tiene razón. No se ve igual en pantalla. ¿Y ella qué dijo? Ella lo que dijo fue que cuando la googleó no se dio cuenta de que eran de un artista esas fotos, que ella pensó que no vio que había un artista detrás de eso. Ah, no se dio cuenta que las mismas fotos que choreó eran de alguien. Además es buenísimo porque en los textos dibujaba como si fue... Ven, por ejemplo, que ahí dice San Carlos de Bariloche, en otra dice una de México, como que medio quería... Mira Mar. Claro, una cosa... Perdón, la que... Perdón, quiero saber una cosa porque... Perdón, es como que me siento afuera del tema, es como que estoy en casa. A ver, abuela. En cuarentena, abuela. En cuarentena estoy, acabo desde casa. ¿Cuál es la que subió ella? ¿La del pelo cortito o la que le agregó pelo? No, más largo. Pero yo estaba prestando atención. No, no, perdón, me quedé mirando otra imagen. Sí, sí, a vos te interesa. O sea, ella subió esa imagen con eso. Ella robó la foto, tomó las fotos prestadas, si quieren, y las editó. Exactamente, porque estaban buenas las fotos, o sea, como contenido estaba bueno. No, 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 no. La subió como que era de ella, la foto, como que ella era la de la foto. Pero eso de subir un contenido mentiroso, o sea, invita a que no le creamos nada. Si la autora de la fotografía la denuncia, le puede cerrar la cuenta. De hecho, bajó un montón de seguidores ella. Porque está la opción de robo de imagen. ¿Se acuerdan que tenía más de un millón? Sí, pero se sabía, en un momento corría la versión que... Lo había dicho el amigo. Que el amigo, claro, que le había hecho comprar seguidores, que eran, por ejemplo... Ella tiene como una obsesión con Arabia Saudita. Aumentar los seguidores. Bueno, cuestión, después ella explicó que no se dio cuenta que había un artista atrás de esas fotos. Que por suerte son mujeres con las que después tuvo charlas en privado. Tenemos que buscar al artista. No, no, y que ya está todo bien, que le agradeció y demás, pero que ella en el momento no se dio cuenta. Y lo llevó todo como para un... Y borró la foto porque yo no la sigo. Sí, creo que ya no están, pero llevó todo su descargo, lo llevó como para un lado el feminismo primero. Como hace todo. Está mal igual que la crítica, no sé, que le dijeron cosas horribles en relación a... No, bueno, sí, seguramente mezclaron todo. Horrible. Bueno, no hay que mezclar las cosas. Pero le cita mucha credibilidad ya la forma de denunciar. Obviamente yo le creo toda su denuncia, no estuvo buena con el spot casi publicitario que hizo y cómo lo presentaron. Tuvo problemas en el teatro, está usando todo esto para ir al bailando. O sea, no la dejan... Ya, bueno, ya están al bailando. Ya sé, pero no la dejan en un lugar bien parado. Es una mina rara. Si la pones a estudiar... Que no choré de corios después. Claro, va a chorear todo. Porque ahí va a tener problemas con ella. Ya la borró, no las tiene más. Y que no sea... Ah, entonces... ¿Y yo de seguidores? Qué error. Y bueno, es a partir de la denuncia. Hombre, ahí volviste malísima. No, es que no dormí anoche. Nos avisa la novia de Alex Canigie que te va a iniciar... Sí, me está amenazando, tengo de todo. Iniciar acciones legales. No, no, tengo de todo. Para leerle lo de la cartera, Ángel. No, no, yo ahora te lo leo solo de la cartera. Que somos tóxicos. Te va a denunciar a vos, Serena, por calumnias, injurias, hormitómana. Avisale, ya está todo el programa grabado en manos de mi abogado, Carlos Broidman. ¿Cuál calumnia? Va a tener que pedir perdón por todas las mentiras que dijo. No va a quedar así que mienta tanto la vieja esa. Tomó la vieja. Ahora te digo, y entre otras cosas, dice, avisale que las carteras de 500 dólares no existen. Sí, primero que existen de 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, 10.000. Se dan las truchas que compra ella. Mirá, evidentemente vos conocés de truchas, sabés el precio. Yo trucho no tengo nada, viste. Vos sos truchita entera, hasta las extensiones patéticas que tenés puestas. Las mías van de 2.000 en adelante. Hermosa, linda, hija de un chorro, estafador, preso en Ezeiza. Cualquiera hija de un estafador se compra cartera de 2.000 dólares, querida. Cualquiera. Hace una vergüenza. Tengo la causa del padre. ¿Querés que la lea? Sigan inventando en ese programa de M mientras nosotros viajamos por el mundo a los mejores hoteles del mundo. Ay, ¿cómo la pagan? ¿Con la guita que roba tu viejo? Porque el nenito Canigia ya le cortaron el chorro y el papá la semana pasada pidió 100.000 dólares prestados a un amigo que encima no se los prestó. Que Alex no tiene para comer ni para vivir averigó cuánto le pagaron en Italia en euros. ¿A quién? A Alex. ¿Cuánto? ¿2.000 euros por hablar pavadas con la madre denunciando cosas que no llegaron a nada? Después estaría lindo que después publiquemos las historias que publicaste vos, mamucha, hermosa y que borraste y que yo las tengo y que te dan vergüenza llorando. ¿Qué dicen? Hace unos días. No dormí en toda la noche y me despierto con mensajes donde la inmobiliaria volviéndome loca porque hoy firmábamos el contrato. O sea que el departamento no es tuyo, es alquilado, peor, más berreta. Me voy a ir a la mierda, lo dice ella, no yo. O sea, ya mismo dejo la facultad y todo y este mes me voy a la mierda. No puede ser que la gente sea tan chota. Todos los muebles compré, le hice gastar un montón de plata a mi papá, el que está preso por estafador, y tengo que cancelar todo por una persona, que sería el novio Canigia, que no tiene palabra y porque un día antes de irnos a vivir juntos y en el aniversario de dos años de novios, mientras tomábamos el té me dice que me corta porque, mirá que gente adulta y madura, porque no le conviene estar de novio para el show del Bailando por un Sueño. ¿Ah, no le conviene? Después dice, ella se muestra llorando, porque viste que la novela es completa. ¿Aposó? Claro. Si eso no es maltrato psicológico, ¿qué mierda es? Mira, que un tipo te deje no es maltrato psicológico, te dejó. No, lo hemos hablado bastante. Punto, ya está, maltrato es otra cosa, maltrato es lo que estás haciendo vos conmigo. Porque yo estoy destrozada. No, porque vos la trataste re bien. No, pero yo le estoy diciendo que es hija de un chorro. Vos sos un amor. No, yo me empecé a enloquecer cuando me he tratado de vieja, querida, te deseo mi vejez. No tengo extensiones, no tengo uñas postizas. Lo peor que te dijo es las carteras truchas, entonces ahí te mató. Con las carteras truchas te mató. No, ahí me pueden traer mi cartera del camarín y mis zapatos, lo bután, querida y mío, pisados. Vas a mostrar la casita. Sí, lo bután de verdad. No importa, y te muestro la casita porque la tengo sana, no como vos. Bueno, vos sabés, ¿qué sabés cómo tiene la casita la chica? Si eso no es maltrato psicológico, ¿qué mierda es? Porque yo estoy destrozada con muebles nuevos que me meto en el orto, es muy fina esta chica. Sí, para ser abogada el léxico es muy fina. Quedando mal con mucha gente y aguantando una situación por el nivel de superficialidad. Ella habla de superficialidad después de que habla de precios de cartera, que maneja el programa más tóxico de la República Argentina. El programa más tóxico de la República Argentina es el Bailando por un sueño donde está teóricamente contratado tu novio. Ojalá Tinelli en el gel vea esto y lo raje. ¿Bailando? Sí, mirá, está ahí. Y ella lo borró rápido, asustada. ¿Entendés? Pero yo, como siempre, reina, tengo todo. A ver, quiero que vos aclares estas calumnias. Y tengo la causa de drag. Mi padre tiene 20.000 causas, no por estafado nada más. Es ñoqui, todo completito. Con eso compra carteras. ¿Entendés? Y ella que es muy... Ella sube... Y tus carteras sí son imitación, porque estos modelos la mitad no existen. ¿Ah, son truchas? Sí, esta valenciaga nunca la vi. Ya te veo toda la tarde estudiando cartera por cartera. Esta es marca nada. Buscando cuál es. Esta creo que es una marca argentina. Vos y tus socios matando las carteras. Sí, ahora quiero que Analia Franchino alguien la llame al campo y que me diga. Porque acá ya se vio... ¿Está en el campo, en el aislamiento, Analia? Sí, en el aislamiento y se fue con el helicóptero. Pobre es que no. No la duda. Eso es un agregado mío. Pobre marido. No, pero hacemos vivos a la noche. Y están bien, se los ve bien. Sí, hacemos vivo el marido atrás. Analia también. Fue de las primeras cuando llegó con vos. Llegó antes, Analia. Bueno, pero Analia también estábamos. Un día antes. Estaba perseguidísima. Analia viajó un día antes que yo. Tenía pánico. Bueno, vi la nota que le hiciste vos, que vino tipo Rihanna a todas vueltas. Bueno, ella vino con el barbijo, bajó el barbijo, tenía todo. Y ella es hipocondríaca. Ella es súper hipocondríaca de toda la vida. No, además... No, Chico, y había viajado sola. ¿Recordamos que tuvo dengue? ¿Sola? ¿Estabas sola ya? Sí, por eso digo, la desesperación de quedarte allá y del hijo acá, digo, Ríos. ¿Qué, Andrea? No, que ella quedó muy asustada también porque ella tuvo dengue. Sí, Analia se pega todo lo que ha hecho. Sí, Analia, porque además es muy hipocondríaca. Ojo con el tema del dengue porque es... Vos le decís que tenés cáncer y ya vais a hacer el mismo estudio porque cree que lo tiene. Analia... Bueno, ella lo contó que varias veces sintió que tenía enfermedades terribles. Ahora con el coronavirus debe estar... Los más locos que antes. Si tengo síntomas yo, la locura que manito. Bueno, ¿te queda algo más de este chico? No, lo que tengo después, cuando quieran, el padre se llama Rubén Orlando Herrero, tiene 50 años, tiene mi edad. ¿Rubén Orlando, como el peluquero? Sí, Rubén Orlando, sí, exactamente. No será hija de Rubén Orlando. Y fue detenido por la División de Investigación de Delitos Violentos de la Federal en un coqueto country de la zona de Citibel. Coqueto. Histórico, pesado, esto no lo digo, es Infobae, ¿no es cierto? Histórico, pesado de la barra de estudiantes de La Plata. Había sido involucrado por testigos en el asesinato del hincha de gimnasia y esgrima Martín Orelli, porque él es de estudiante y la contra es de ahí. Y bueno, acá le viene todo eso, tiene varias, después tiene también otra por recibir plata del Estado, este hombre cobra un sueldo. Pobre, igual ella es la hija tampoco. Bueno, pero que no se ve la canchera y que yo no estoy haciendo ninguna calumnia por culpa de ella. No, no, sí. Sí, pobre, ella es la hija, no me importa, se me quedó ella. Ella habla muchas pavadas, todo el pregoto del delincuente. Y bueno, que no me amenace, que no me diga vieja, que no me diga mitómana, porque si hay algo que yo no soy en la vida, es mitómana. Yo de ella no hablé. Yo de ella no hablé. Oíme, lo único que te digo es que la facultad no se le estaría anotando por cómo habla, porque un abogado no habla así, dijo no sé cuánto voluntario, cuarentena voluntaria no es voluntaria, es obligatoria y tiene un montón. Y está de novia con el chico Canigia, que de ahí para adelante todo, ¿no? Y habla de frivolidad ella, que está de novia con ese pibe. Y después recibe un sueldo en blanco de la Honorable Cámara de Diputados Bonaerense. Bueno, ya lo podrían ir abandonando, ¿no? Exactamente, y además está inscripto en el rubro de espectáculos artísticos y radio, tiene varios boliches, mirá el hombre este, de la pesada de la barra brava, y tiene un prontuario tremendo y está preso. Por eso te digo, yo estoy leyendo el prontuario de tu papá. Bueno, todo lo que dice Janina cuenta por cuenta propia. Nosotros la abandonamos en este momento. Es que a mí no me importa. Yo si hay alguien que tiene espalda y se banca lo que dice, soy yo, chicos. Está publicado en Infobae, Adad me banca. Bueno, arreglate con Adad, ¿qué querés que te diga? Bueno, nos quedó, estábamos con el tema de Telma Fardín y ella hizo su descargo también. Vamos a escucharla, Telma. Por un lado, el error enorme que cometí, no dándome cuenta que esas fotos que yo encontré en internet y que me gustaron y que posteé, tenían detrás un artista a quien tendría que haber investigado y taggeado. Muchas veces, en la vorágine en la que vivimos, en la desesperación de las redes, en querer generar contenido, una no genera el contenido sola. También hay quienes te dan una mano y evidentemente también cometen estos errores. De todas maneras, es mi responsabilidad porque es mi cuenta y uno de mis mejores amigos en el momento de mucha exposición me dijo que con todo gran poder hay una gran responsabilidad, en la película que todos vimos. y es así y yo me hago cargo de esa responsabilidad, nada tiene que ver con la violencia. porque una se puede equivocar, de este lado hay un ser humano. Lo último es lógico, todos nos podemos equivocar. Ahora, chorearte tres fotos, reeditarla, te lleva un montón de tiempo. Además dice, yo tengo gente que me maneja las redes. Hasta hace poco escuchábamos que no tenía plata para vivir. Que necesitaba trabajo, que necesitaba trabajo como actriz. Como todo el mundo, a ver, y está bien. Obviamente, y que es, tiene su derecho, por supuesto. A veces como cuesta pedir perdón y listo, ¿no? Como el otro día lo mismo de Pachano, que él después se enojó. Digo, a veces es, me mandó una bacana, listo, perdón, las fotos son de tal artista, síganla porque hace unos fotones. Yo los edité, las encontré, que aparte no las encontró en Google tampoco así, porque ¿cómo buscás? O sea, debe haber llegado al Instagram de la fotógrafa, le gustó la foto. Digo, a veces es decir, me equivoqué, la verdad pido perdón. No, es todo un proceso de botar las fotos, sacarla. Claro, digo, ahora de ahí, a todas las familias, apelando a lo normaleando. Perdón, Ángel, apelando a tu criterio. No tiene dónde actuar, déjala actuar en el Instagram. No te soporto, te hubieras estado en cuarentena, no te aguanto, no te aguanto. Va a haber un crimen, nada más que están lejos. No, hubo una discusión mientras nos estabas vos. Pero ahora llegué yo. Así que sepan quién es la piedra del mal. ¿Qué hubo discusiones acá? Como dice mamá, no existen precisas buenas. Siempre hay discusiones, Ángel. ¿Hubo discusiones en mi ofensa? ¿Quién? No hubo discusiones en tu ausencia. No hubo, escuché una. Bueno, soy la distinta entonces. Sí, claro, patito feo. Manejalo. Como quieras, llámame como quieras. No, ella era de patito feo, Telma. Además, estás como Telma. Llámame como quieras. Vos estás, vas a hacer un relato y decís, claro, bajo la foto, tuvo que editar. Lleva mucho tiempo, ya lleva mucho tiempo la foto que te saca solo. Exactamente, entre todo ese tiempo no pudo reflexionar, digamos, apelando a lo que vos estás diciendo. No, 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 no estaría funcionando bien así. ¿Ella no estaba escribiendo un libro? Ya lo sacó. Ya lo sacó. Ya lo sacó. Bueno, no me enteré. Lo presentó. Pero si otra persona le chorea el libro y le cambia el nombre, Juanita Farén. ¿Se acuerdan que subía el libro? Bueno, esa es otra. Porque distinto es, pero hace poco había pasado con... Con nuestra etapa y cuenta la misma historia. Perdón, perdón, Maite. Claro. Digo, cuenta la misma historia, pero le cambia la etapa. Digo, ¿no? Sería, me parece que le puso mucho dramatismo. Hace poco había pasado, ¿te acordás con Tupi Sarabia, la Instagramer, que también la mataron porque descubrieron que todas las fotos tenían las mismas nubes? Pero bueno, eran fotos que editaba ella. Podías considerar una estafa porque era mentira ese cielo, pero digo, por lo menos eran de ella. Sí, obviamente, la parte que dice que la mataron, que la empezaron a... Porque ella después decía, nos callan por ser mujeres, me quieren callar, te digo... No, 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 no. Claro, a eso voy. O sea, obviamente, si la empezaron a pegar por ese lado en comentarios y todo, me parece horrible y repudiable. Pero digo, hagámonos cargo, pido perdón y punto. Yo no me estaría el tema penal que ella tiene contra D'Artesis en todo esto. Son cosas distintas. Ahora, que no se la pueda criticar... Y no, de hecho, va a ir al Bailando y se va a tener que bancar todas las críticas a Bias y por haber porque no le va a quedar otra. Dos galas, duro. Las feministas tienen que entender que criticamos personas, criticás actitudes, criterios. No siempre criticás mujeres, porque si no, no se puede hablar de nada. Igual. Bueno, en un ratito va a estar con nosotros Tini, esto es el primer vez en LAM, les hice un desafío a las angelitas, ya está en todas nuestras redes el video de la coreografía. ¿Qué tienen que hacer? La va a hacer Lola en mi lugar. Yo quiero que la hagan ustedes. Eso es muy injusto, perdóname, Ángel. Claro, vos no tenés una hija que te lo puedo hacer. Claro, a tu marido, que es más simpático que vos. ¿Qué tiene que ver el marido? ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artostopte caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artostopte caliente hasta tres veces por día. Encontrá Artostopte caliente en todas las farmacias de Uruguay. ¿Vos hablás de marido simpático, Janina? Es re simpático, pero lo dije en buena onda, que es más simpático que ella. El mío no sirve para nada, pero el de ella es simpático, en serio. ¿Cómo lo sirve para nada? Me compra carteras de verdad. ¿Qué es bastante? Dale, con la gente. ¿Qué es bastante? ¿Puedo decir algo? Fue jugador de fútbol, no pide plata prestada, no está fundido. Yo alquilo, no soy ninguna mugrienta, yo alquilo, ¿eh? ¿Qué alquilás? Para todos los que decís. Ah, ella dijo. Sí, pero tenés que... A ver, Tabuada, no empiezas a querer pelear conmigo, recordarte de mí porque está Bray brillando esta mañana y vos quedaste borrada. ¿A dónde estoy borrada? ¿Qué tiene que ver? Llegó la alegría de la... ¿Van que me, vayan que me cachiche? Ahora soy la alegría. Se lo dije porque ella dijo que era... Me voy a tomar 15 días más. Me dijo a puerta de hambre. Basta. Detener el tiempo está en tus manos. Eximia presenta Hialufiller Complex 3D con ácido hialurónico. Eximia, conseguíla en tu farmacia, mira. Detener el tiempo está en tus manos. Eximia Hialufiller Complex 3D, el único tratamiento anti-age con triple acción filler que rellena las arrugas casi al instante. Eximia, la ciencia de la belleza. Es el chiste. Sigue, siguen discutiendo. Y sí. Basta, basta, basta. Pero por favor. Te quisiste colgar de mi pelea con Maca. Estuvieron ordenadas 15 días y vine yo y se empiezan a joder. ¿Qué iba a decir eso? Como los niños. Ya viene Tinistu, es el después del corte. Y ahora una novedad mundial contra piojos cilindres de efecto instantáneo. Zona Libre es la única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente, no atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, ayer estuvimos haciendo un vivo de Instagram en mi cuenta, Ángel de Brito Oki, con todas las angelitas. Menos Andrea que no pude conectar, pero la vamos a conectar. Vamos a hacer uno aparte con vos. Uno aparte. Para tratar todos tus casos. Pero ahí estuvimos hablando con Cintia, que descubrí que está enojadísima con Baclini, ¿no sabía? Sí, está furiosa. Del amor al odio. Cuando nos fuimos era una Cintia enamorada de Baclini. Claro, yo me encontré con otro. Cuando volvimos lo odia, lo detesta. Y con Lourdes y el chato, estuvimos hablando, están las imágenes en mi Instagram, del bailando puntualmente. ¿Cómo va a ser? Por ahora lo que están haciendo, ya están todos los equipos confirmados. Van a ser 25. La idea es que debuta el 27 de abril o en esos días. El bailando con Marcelo, con las parejas, con el jurado, con las parejas que ya saben. Más alguna sorpresa que se va a anunciar, pero bailando en espejo. O sea, sin tocarse y están ensayando todos por Skype. Va a ser un desastre. El resultado va a ser un desastre. Sin enlaces, sin trucos, sin besos, sin todos los recursos. El jurado va a tener que estar también a distancia. Bueno, sí. Vamos a estar más separados. No vamos a poder deliberar. Y lo que contó el chato, interesante también, es que no va a haber eliminación en el primer ritmo, por lo menos porque se supone que esto va a durar para ese entonces en el disco, sino que va a ser por puntajes los primeros ritmos hasta que se pueda volver a la normalidad para ir eliminando de esa manera. Como campeonato, ¿no? Van sumando puntos. Y que están reviendo el tema de... Así que cada punto va a ser... Bueno, sin público seguramente. No, va a ser sin público. No va a ser sin público. Sin público. El jurado con la distancia están rediseñando toda la escenografía. Es un lío. Ahora está confirmado hasta ya mediados de abril. Sí, la cuarentena totalmente confirmada. Semana Santa. Y el bailando se suponía que empezaba... El 27 de abril. El 27 se suponía. Yo creo que se va a atrasar con todas estas cosas. Claro. Bueno, Pampita no quiere salir de la casa, así que no sé si va a ir al jurado de bailando. Ay, que llamen a Nicole Leumann, te va a disfrazada. Así que bueno. En estos días particulares, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de paracetamol como analgésico y o antifebril para tratar síntomas gripales o resfriados. Mejoral para niños, tranquilidad para padres. Mirá. Fiebre, dolores, golpes. Cuídalos con Mejoral para niños. Mejoral para niños, tranquilidad para padres. También quería aclarar que estamos con el panel, como ven, limitado para mantener los espacios que nos han pedido acá en el canal y para cuidarnos entre todos. Y también quería hablar de Separadas y del Tigre Verón, las ficciones de Polka, que están totalmente paralizadas, como ya saben, y no se van a retomar las grabaciones hasta que termine la cuarentena. Bueno, Separadas estaba saliendo al aire, el Tigre Verón todavía no, pero faltaban completar algunos capítulos de la ficción de Julio Chávez que produce Polka. Así que bueno, la ficción se retomará cuando se retome la actividad comercial del país también. Así que bueno, quería aclarar esos dos temas. Y quiero compartir con ustedes el desafío de Tini Stoessel para las angelitas en su debut en LAM. Dentro de un ratito vamos a hablar con ella. Mandó este video para que las angelitas bailen como ella. Bueno, eso es lo que tienen que hacer las chicas. También invito a todo el público que lo quiere hacer, que me manden a mi Instagram, Ángel de Brito Occhi, que voy a subir todas las coreos del público. Pero ustedes y las otras, las que están aisladas, también lo tienen que hacer. Ah, ¿también? Todas, todas. Lourdes, Lourdes, Karina. Empecemos por las aisladas. Majo, Maite. No, todas. Maite está acá. ¿Qué? Maite no. ¿Ya está Tini? Hola Tini, ¿cómo andás? Ay. ¿Te me ves? Ay, se te ve perfecta. ¿Cómo andás, Tini? Uy, yo no las veo a ustedes. O sea, los debería ver. No te perdés nada. Te vemos perfecta y no te perdés nada, además. Y deberías verlo a él. Bueno. Y la linda sos vos, Tini. Escuchemos la cosa. Pero no voy a poder marcarlo después de la core y verlo. O sea, todo igual tengo, lo tengo acá en la tele acá atrás. En la tele la vas a ver un poco con delay. Bueno, Tini, estás aislada vos también, ¿no? Cumpliendo con la cuarentena. ¿Dónde te agarró todo esto? Bueno, yo estaba en el medio de la gira de Europa. En el medio no, ya estaba por finalizar y se terminaron suspendiendo dos últimos shows. Por suerte, gracias a Dios, no es que tuve que suspender la gira entera. Pero sí, fue muy loco. Porque nosotros estuvimos en Italia y que te diga, el día siguiente o a los dos días habían cerrado el país. Y como que nos fuimos moviendo. ¿Y a poco? Sí, pero gracias a Dios, ninguno contagiado. Porque teníamos que cumplir primero la cuarentena obligatoria y se suponía que después volvíamos a la vida normal. Pero después pusieron la cuarentena obligatoria para todos. Ya pasaron esos 15 días y nada, gracias a Dios. Y ninguno del equipo, que éramos como 30 personas viajando. Eso es lo que quería preguntar, como 20 familias preocupadas porque estaban en Italia, que era muy riesgoso. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, qué sé yo, creo que allá en Europa se empezó a tomar conciencia de la gravedad un poquito más tarde, la verdad. Bueno, yo contaba, contábamos hoy con Mariana también. Nosotros estábamos en Miami de vacaciones cuando vos estabas en Italia y allá no le daban ni pelota. Estaban con las elecciones de Estados Unidos y la gente se empezó a preocupar después y las medidas todavía ni siquiera son parecidas a las nuestras. Gracias a Dios acá se empezaron a tomar medidas más temprano y no estamos tan graves como en muchos otros países. Pero la verdad que todo lo que está sucediendo es muy angustiante. ¿Y habías Tini viajado con tus papás? No, o sea, ellos viajaron al principio, al principio de la gira, o sea, que tenía como yo hace casi más de un mes y después se fueron. Y yo me quedé con el equipo de trabajo, digamos. Claro, ¿y cómo viviste el aislamiento? Te vi en algunos vivos de Instagram, te vi subiendo cosas a las redes. Pero digo, cuando salí de las redes y estás sola en tu casa, ¿te la bancaste, aburriste, tuviste una rutina, no sé, de distintas cosas? ¿Qué hiciste? La verdad es que no me aburrí mucho, pero porque a mí la soledad y estar sola en mi habitación y estar en casa es un lugar que me encanta, que me fascina. Y más estar acá con mi familia. Yo había tenido muchas actividades el año pasado y también estar lejos de casa. Y yo llegaba, tenía el Movistar Arena acá solamente un día y al día siguiente ya me iba a ponerle. Y mamá no le iba a ver, no sé por cuántos meses en total. Y de repente sucedió todo esto y viéndole el lado positivo de estar en casa y con las familias, aprovechar también, estar con ellos, pasar tiempo con ellos. Tengo mis clases de canto por FaceTime o clases de guitarra y después, no sé, si hay día lindo, me tiro a tomar un rato de sol, bailo, qué sé yo. Pero intento pasar el tiempo, me miro alguna serie, no sé si ustedes empezaron alguna para recomendarme, pero arrancule que me está dando mucho miedo. Yo me vi todo, yo no sé qué mirar. Yo vi la que recomendaste anoche. Poco ortodoxo. La vi toda entera anoche, cuatro capítulos, excelente. Es muy buena. Ahora, Tini, ¿estás haciendo temas nuevos? ¿Aprovechaste este tiempito que tuviste para hacer temas nuevos? Me juro, estoy intentando yo, o sea, sola a ver qué nace, a ver qué sale, pero seguramente tenga algunas sesiones. Estuve hablando ahí con la disquera porque la verdad es que yo no sé cuánto tiempo es que se va a terminar alargando todo esto. Entonces está bueno tener sesiones con mis compositores de siempre, mis amigos Mauricio y Andrés, a ver si es que podemos tener algunas sesiones por internet y terminar algunas ideas que tengo en la cabeza. Recién estás empezando tu carrera porque sos muy joven, pero el año pasado tuviste un año de un éxito impresionante con todos los recitales que metiste, la cantidad de gente que llevaste, bueno, trabajando con Susana, también en el jurado. Me imagino que estarás más que contenta. Fue un año increíble y estoy súper contenta, feliz. Todo lo que fue sucediendo con cada canción, lo más lindo de todo. Creo que también es cuando uno no se espera. Que es difícil pegar varios seguidos. Cuando uno no se espera que eso va a suceder porque arrancó, viste, con 22 que de repente acaba de cumplir 22 y lancé esa canción y todo lo que pasó con el video, con el Kun, con Gracie, la colombiana, la colombiana mía mía, la canción, la cumbia con el reggaetón y toda la gente cantando y dedicándole esa canción a otra persona y hoy quiero vivir mis 32, jodían, viste, como que sucedió algo muy copado con la canción y que después pasó un poco, me uní con, ¿cómo se llama?, con Pantel, viste, la imagen regional y nació esta idea de decir, bueno, hagamos música, que es lo que mejor sabés hacer y mezclé mucho con la campaña, así que suéltate el pelo. Todas las nenas bailando, suéltate el pelo, divertiéndose con la canción. Las madres, no sabés, en los shows las madres bailan casi más que sus hijas, es una cosa de locos. No, porque bueno, son temas para todo público, pero además, digo, me gasté muchos éxitos seguidos que no le suele pasar a todos los cantantes. No, por eso, y después llegó, ¿cómo se llama?, Fresa, no, Fresa, antes que oye, y lo de Fresa también fue algo completamente inesperado, que lo peor es que las canciones a veces tardan mucho en salir, porque yo esas muchas canciones las había escrito hace ya casi un año, entonces, viste, de repente, como que uno también le da la amiga de decir, ¿qué va a pasar ahora? Pues la música cambia tanto, el mundo cambia tanto de un día para el otro que genera como incertidumbre de qué va a suceder y conectar mucho con esa canción. Después vino Oye con Sebastián, que también fue una balada que marcó mucho los corazones de todas las personas y sucede algo muy lindo también, vivo. Más allá de lo personal, el dúo en sí, el musical, digo, también pegó fuerte. Después vino toda la historia de amor. Bueno, que nosotros también viste trabajando juntos antes de ser novios, como desde que yo tengo 18, 19 años, y siempre tuvimos muy buena onda, siempre nos llevamos muy bien trabajando. Antes de eso hoy ha estado John Inay, que es padre, quiero volver con él, y después esta saga de Cristina con Oye y la historia de amor que se está trabajando también. ¿Y es fácil trabajar con un novio? Mira, como nosotros nos conocimos laburando y siempre trabajamos muy bien, y él es, no sé si lo llegaron a conocer o qué, pero él es, viste, es un chico como que todo el tiempo está bueno, todo el tiempo está predispuesto, es súper trabajador, es un placer trabajar con él, y a mí me pasa un poco lo mismo. Yo cuando, viste, me voy a trabajar o voy a grabar un videoclipo, me entro en el estudio, soy recontra profesional y estoy ahí con la mejor actitud, entonces creo que en ese sentido nosotros dos nos entendemos mucho y nos complementamos súper bien. ¿Y ahora dónde está Sebastián? Ahora está en Medellín, con su familia. Con el FaceTime a Fuga. Nos quedamos preparados en mi familia, en mi poco de incertidumbre de cuándo nos volveremos a encontrar. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? En Europa, él vino justo los cuatro días antes de que se suspenda la gira y los shows, él había estado un tiempito ahí conmigo, así que nos vimos hace 2015. Porque tus fans estaban preocupadísimos, me preguntaron toda mi cuarentena, me la pasé leyendo mensajes, ¿cómo está Tini con Sebastián que no suben cosas juntas? Bueno, está cada uno en su país. En un momento se manifestó como que había una crisis entre ustedes, no sé cuán cierto es eso. No, no, la verdad es que no, estamos súper bien, nos vimos justo antes de que termine la gira, el tema es que la realidad es que no nos podemos encontrar ahora, por temas más que lógicos, creo que ni siquiera hace falta como explicar por qué no nos podemos tomar un avión para encontrarnos. Claro. Tini, te quería preguntar porque te vi el otro día en el vivo de René, no sé si lo vieron de residente. Te amo, se mandó de caradura ella, ¿fue tan así de verdad? Él no sabía quién eras, te respondió algo después, te escribió. Yo estaba segura que él no sabía quién eras, o sea, para mí no había ninguna duda. Porque, les cuento la situación, ustedes me dicen, me van a encantar. Ponele, yo lo seguía en Instagram, él, oye, él no es que me seguía y que de última decís, bueno, me sigue más o menos, sabe que, como que yo lo seguía él más como fan y respeto a lo que él hace, porque me parece un gran artista. Entonces me meto, yo estaba desveladísima a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, me meto en su vivo y le mando tipo estas manitos como, buena onda, ni idea en el vivo. Pero a mí sí que te llegan tantos comentarios que quizás tampoco llegás a ver. Ni lo ve, ni lo ve. Bueno, no solamente lo vio, sino que me agregó la llamada. ¿Ves cuando te dice tipo, René quiere meterte en tu vivo? Yo dije, como acababa de meter, no recuerdo muy bien, pero creo que acababa de meter como a algunos fans en el vivo. Dije, seguramente me está metiendo ahí como, como tú seguramente piensas que no. Le cuento a la gente que no lo vio, él no te reconoció, le decía, yo soy Martina. Y él te decía, ¿qué haces? Y yo canto. Soy contante. No, y la gente le ponía abajo que ella era famosa. Claro, los fans gritaban los mensajes. Y ella fue de, o sea, una inocencia, aparte me llamo Martín, o sea, loca, asombrosa. Muy bien, lo que pasa que me parece que... Bueno, lo que por ahí, la gente que no la conoce, a Martina o a Tini, es así, como la ven. Sí, pero la conoce. Yo la traté bastante el año pasado, que vino a la radio un par de veces, y es simple, sencilla, viene, viene con su papá o con su mamá, con su gente, y se mueve así como la vieron con este cantante, con René. Tranqui, son muy tranqui. ¿Te enojas? Estoy súper tranquila, y aparte, como que no me parece que tenga nada de malo que la gente no sepa quién es uno. No, pero sos del palo, o sea, a ver. No, pero viste que hay muchas fantasías. Obvio, pero... Son los dos cantantes latinos. No, yo sé que no lo hizo con ninguna mala intención. No, vive en un tardo. Tini, te pido que me esperes un segundo, que tenemos que hacer un pequeño corte, y después nos metemos en tu cole. ¿Me la podés marcar en vivo? Ay, qué miedo. Sí, obvio que sí, se las marco en vivo, pero yo quiero que las chicas también se copen. Vamos a ver cómo les sale. Después del corte, ya venimos. Seguimos en LAM, estamos charlando con Tini Estudios, y está el desafío de Tini para todas las angelitas, y para todo el público de LAM también. Me acaba de mandar su corio, Tini, Melina Lescano, la cantante de Agapónix. ¡Bien! ¡En serio! Ahora la voy a subir a mis redes también dentro de un ratito. Pero bueno, para todo el que la quiere hacer, para las angelitas que la aprendan, que me parece que van a ser las más duras, ¿cómo es esta corio, el desafío de Tini? Te queremos aprender. ¿Va? Dale, dale, cuando quieras. ¿Tenés lugar ahí? ¿En serio? Sí. Dale, parate. Dale, parate. Dale, dale. Estamos a la deuda. ¿Están paradas o no? A ver. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que le están mintiendo un poco? Dale. ¿Vos querés que la hagamos parada? Le vamos a poner toda la garra. No le mientan a Tini, a ver qué desastre hacemos. ¿En simultáneo quiere que la hagamos? Para él es muy fácil, en serio les digo. En serio, en serio, en serio. Parece... Es más el estilo que... Mirá, es como si estuvieses levantando en presas. Uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro. Hasta ahí van. Ahí vamos. Vayan, no, hasta ahí. La vamos que nos unan. Uno, dos, tres, cuatro. Este tempo que yo les estoy enseñando es el tempo original cuando yo ponga la canción, entonces ya se lo van a saber. Perfecto. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. Estás haciendo cruzan, abren, cruzan, abren. Uno, dos, tres, cuatro, cruzan, abren. Cruzan, abren. Así parece fácil. A esto que yo les acabo de explicar, después cada uno le mete su estilo. Hay gente que mueve más la cadera y que mueve más acá. Cuando no tenés estilo... Pueden hacer esto, ven. Después agregamos. Esa es la parte que me están explicando. Te meten, y a ti también le meten, hey, hey, un poco más de estilo. Bueno, a ver, vamos en duplex, Tini y las angelitas, a ver cómo tal. Yo no lo caigo. Yo ya me armé el escenario. Yo ya me armé el escenario. Yo ya me corrió la silla, la amo. Sí, claro. Ahí hace todo. Bueno, Tini, arrancamos vos, dale. ¿Me puedo poner acá abajo o arriba? Yo la voy a la ver ahí. Ahí va. Ahí va. Pará, se están llamando. Esperá. Esperá que nos estaban llamando a papá. De vuelta, de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Si le sale bien esto. Vamos. Vamos de vuelta. Viene. Ahí va, ahí va. Viene. Ahí va. Ahora. Hey. Dos, tres. Se nos congela, se nos congela. No, después te lo volvieron a cortar. Te volvió a cortar. Justo se nos corta. Pero ya ni no la aprendió Maite también. No, 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 no. ¿Cómo no? Me la seguí. ¿Cómo no? Ahí te veo. Ahí va. Tini, un desastre, mis angelitos. Ganaste vos, Alejo. Ganaste. Mirá. No, bueno, que no va a ganar. Vamos a tratar de subir las editadas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Acá hacen un paso para adelante, otro paso para adelante y hacen... Uy, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor. Como a los chicos entienden. Te veo que bastante la agarré para mi edad. Sí, bien, Janina, podés volver al bailante. Sigo bailando encima. Podés volver al bailante, Janina. Tini, te quiero agradecer por tu tiempo, por toda la buena onda que le ponés siempre a las notas. Ya te libero. Ya terminamos también en un ratito. Así que gracias a vos, un beso a tus papás también que facilitaron todo esto. Y bueno, que no sea leve a todos, ¿no? Dale, un beso muy, pero muy grande. Quédense en sus casas y tomen todas las precauciones que nos dicen que hay que tomar. Un beso muy grande a todas las chicas. Gracias por la buena onda de siempre y gracias a vos, Ange. Los quiero. Un beso grande. Chau, Tini. Nos vemos la próxima. Tengo que ir hasta mi escritorio a buscar esto que viene ahora. A la tarde te la hago, la Corio, te la mando. Ay, quedó mal. A la tarde te la hago, pero no me salió. Traten de que sea en el día de hoy, por favor. Si te duele la panza, que sea por reírte mucho. Hinchazón, pesadez, nervios, retorcijones, acidez o puntadas en la panza. Mejor tómate un Sertal. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Mirá. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Ya vamos a volver a los móviles en un ratito con la actualidad. Pero antes les cuento que a los 40 comienza el desgaste de tus articulaciones. Curflex te ayuda a fortalecer cartílagos y a recuperar la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, una toma diaria y sin contraindicaciones. Mirá. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí, atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Vamos a hablar ahora con el vicejefe de gobierno de la ciudad, también ministro de seguridad, Diego Santilli. Diego, ¿cómo te va? Ángel te saluda. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Gracias por estar ahí. Están trabajando mucho en la seguridad de la gente que vive en la ciudad y la que viene de la provincia también. Hoy yo que salí por primera vez, vi todos los controles que hay por todos lados, que me parece bárbaro. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes del acatamiento? Se nos cortó el audio. A ver si ahora vamos a ver si lo podemos retomar, porque es impresionante ver la ciudad vacía. Yo por lo menos que la vi hoy por primera vez, ustedes ya la venían viendo. Bueno, a Mariana le pasó lo mismo. Yo tomo la autopista, bajo acá en la puerta del canal, los controles fueron súper ordenados, muy rápido, la verdad, mucho más rápido de lo que imaginaba. Muy atenta la policía también, por lo menos los que me tocaron a mí. Súper atentas y la verdad es que sí. Y traten que es importante de no andar con el papel o dando el teléfono, sino mostrándolo. No, se muestran otro, tienen que tocar. Con eso alcanza. A ver, lo recuperé a Diego. Diego, te preguntaba por el acatamiento. Hicimos acatamiento de la gente, de la sociedad, del aislamiento social obligatorio. Nosotros tenemos que analizar desde el viernes, hace 10 días, cuando empezó el aislamiento. Salvo el miércoles, que fue después del feriado, del lunes y martes feriado, yo diría altísimo acatamiento. Y para que tomemos dimensión, Ángel. No es lo mismo un día feriado, que un fin de semana, que un día de semana. Claro. Si analizamos el día de hoy, el domingo y el viernes pasado, el viernes pasado hubo 34.000, 36.000 vehículos de 0 a 10 de la mañana. El domingo hubo 13.400 vehículos de 0 a 10 de la mañana. Y hoy, 26.000 vehículos. Ahí eso marca el nivel. El domingo, el viernes fue un día laborable. Hoy es un día no laborable, con lo cual sigue... Se me cortó de vuelta el audio, pero ahí nos estaba dando números interesantes el vicejefe de gobierno. Bueno, creo que a todos nos impresionó ver cómo se está cumpliendo, por lo menos en capital. No sé, en la provincia, cómo estará. Sí, vos sabés que en provincia, bueno, yo... Vos recorriste parte para venir. El único día que salí fue el domingo, no, el sábado, que ya había cumplido la cuarentena. Ya estamos mal con los días. Porque salí a comprar, bueno, ya no teníamos nada. Mi hermana me había hecho una compra grande para la casa durante todos los días de cuarentena. A ver, ahí lo retomamos a Diego. Diego, ¿ahora me escuchás? Tenemos problemas con el audio. No, no, el audio. Sí, sí. Bueno, me decían los números. 36.000. Ay, se va la señal. Ay, se importa, qué lástima. Son días complejos. Está todo el mundo usando... Bueno, y te decía, en Bernal, que es la zona en la que yo me moví. Ustedes vienen de provincia. Claro, en Bernal, que hay un centro, por suerte, hay un centro como muy chiquito, pero que tiene todo ahí, es muy piola, para mí, por lo menos, que me queda súper cerca. Voy ahí y tengo la fábrica de pasta, la panadería, el mini supermercado. O sea, tenés en la misma cuadra todo. Y ese día, bueno, el sábado salí y realmente había muy poca gente. A pesar de que era un día, sábado, con la tarde. En el mío no hay nadie y yo paso cinco controles para llegar acá. Yo tengo uno antes de subirme a la Panamericana, tengo en el peaje, a mitad del peaje, en Ilía, y cuando bajo, en la 9 de julio, antes del abelisco, me agarra. Y paran a todos. Paran a todos. Exacto. Sanitarios van a parte. A veces algunos me reconocen, o sea, te reconocen, pero igual yo se los muestro y ahí cuando sos periodista te pasan al costado. Sí, está buena decir. Yo le pido, le doy todo. Canal, Mandarina, Radio Mitre. Claro, para que no quede duda. No, ahora esto y el de la ciudad. A ver si ahora podemos por tercera vez escuchar a Diego. Diego, ¿me escuchás? Yo escucho perfecto por ahí el micrófono ahora. ¿Se escucha? Claro, ahí quedate quietito, por favor, así nos seguimos escuchando. Bueno, ayer el presidente, y hay algo que nos gusta a todos los argentinos, creo que es darlos trabajar en conjunto al oficialismo y a la oposición, que estén unidos en este momento crucial para el mundo, no solo para nosotros. Hasta el 12 de abril, 13, tenemos este aislamiento obligatorio. Y después, ¿estudian otras medidas, mantener las mismas? Hoy la primera etapa es la del aislamiento, es la que tenemos que cumplir todos para tratar de que esa curva de crecimiento de casos sea por debajo de lo que el sistema de salud puede sostener y es lo que todos estamos trabajando. Y después ir viendo en los próximos días y semanas, con los test que empezamos a hacer, con el testeo ampliado de gente, ver si se puede empezar a ir abriendo, pero esto ya es más adelante el tema de diferentes sectores. Hoy la prioridad es la no propagación de la pandemia, la no propagación del virus, o la menor propagación posible del virus y el aislamiento. Porque muchos aconsejaban, ¿te acordás que en una época había el sistema de las patentes, que entren los pares y los impares, depende el día? No sé si sirve eso en estos momentos, no sé si lo estudiaron tampoco. Nosotros lo que estamos haciendo ahora con la nueva aplicación que está haciendo el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Interior, Guadalupe Pedro, es unificar la base de datos y por qué es esto. Porque recordemos que la logística, digamos, de abastecimiento para todos, viene desde Tucumán, desde Jujuy, de Salta, Córdoba, Santa Fe. Entonces, es importante tener una unificación, una app unificada, donde todos podamos inscribirnos. Ese va a ser a partir del miércoles, ¿no? Segundo, esta va a ser a partir del miércoles. Están ahí corrigiendo algunos temitas, pero estamos siempre, siempre, cada vez que se crea una app, tiene sus inconvenientes, como la tuvimos nosotros, y a partir de ahí controlar qué es lo bueno de esta nueva aplicación. Es que vamos a poder asociar la persona con una patente. Entonces, nosotros tenemos un anillo digital que nos da los datos cotidianos de todos los vehículos que entran y salen a la ciudad. A partir de ahí podemos asociar el doctor tal que tiene tal vehículo que ingresa al hospital tal. Y eso perfectamente va a poder mejorar los controles y facilitarlos. Y aquel que no esté cumpliendo, la policía directamente va sobre ese vehículo. Claro, o sea que el permiso que actualmente tenemos todos para poder desplazarnos, ese terminaría el miércoles y a partir del miércoles habría que iniciar el nuevo, ¿no? Quienes ya tienen un permiso realizado con ese van a continuar igual. No. Hay que hacer un nuevo permiso. No, mi sugerencia es que a partir de hoy empecemos a tramitar el nuevo permiso en la página, hoy, mañana, para el miércoles. Por ahora está caída la página. Yo por lo menos lo intenté. Sí, hay que tener paciencia para todo. Diego, hay otro tema que preocupa mucho a los argentinos, obviamente primero está la salud, el segundo es la economía. Hay muchos negocios, muchas empresas, pymes, fábricas, que no están trabajando. ¿Qué puede hacer el gobierno de la ciudad de acá en más? ¿Hay algún tipo de ayuda? Yo creo que ayer lo dijo bien el presidente, tiene que ver con un equilibrio, ¿no? Primero está la salud y la economía también es importante. No es uno u otro, sino es ambos. ¿Qué uno avanza? ¿En cuál uno aún avanza primero? Claramente avanzamos primero en la salud, salvar vidas, que haya menos casos de fallecidos, ese es el objetivo principal. Y bueno, obviamente el que viene es la economía, el gobierno nacional ha dispuesto medidas, nosotros estamos trabajando en línea con el gobierno nacional, nuestro ministro de Hacienda con el ministro de Hacienda nacional. En ese mecanismo ya hemos prorrogado todos los vencimientos, hemos prorrogado todos los trámites también que vencían, y estamos trabajando con el Banco Ciudad para que lo que el presidente anunció ayer esté rápidamente disponible, sobre todo para el pago de sueldos de las pymes, que son importantes que lo puedan llevar adelante este mes que tenemos. Y paciencia, y tranquilidad, es lo único que nos queda a todos, ejercitar la paciencia. Mucha paciencia, mucha tranquilidad, y nosotros trabajar en todos los rincones, desde los hospitales a nuestros policías, que hay que reconocerles el trabajo, a nuestros profesionales de la salud, a enfermeras y enfermeros, a todos, a todos, la logística, que están ahí limpiando también. Me decía ayer uno... Ay, pero su silencio. Y otra vez se nos cortó. Uy, es que está difícil. Lo querías decir. Lo querías decir. Bueno, le agradezco al vicejefe de gobierno, se nos cortó el audio, y no tenemos más tiempo tampoco, nos vemos mañana a las 11, mañana estamos nuevamente acá. ¡Bienvenido!